Oh yeah, oh yeah, pues bienvenidos a otro episodio más de conspiranoicos informativos, el podcast. John Ismael, ¿cómo está usted? Muy bien, señor don Víctor Castillo. Gracias, gracias señor Isma. Oye, casi me hace raro que decirte Isma porque siempre te decimos Creepy, Sipi, Crapache. Me hace raro decirte Ismael, todavía Isma más o menos, pero Ismael sí, me saca de onda. Así es, bueno, pues bienvenidos nuevamente a otro episodio más, estamos en el episodio número 6, que bueno, el tema de hoy ahorita lo vamos a mencionar rápidamente haciendo un paréntesis, pues una nota rápida, probablemente quizás para cuando este episodio salga, es probable que a lo mejor el episodio 5, el anterior de Curiosidades de Star Wars, todavía se encuentre, a lo mejor no está disponible en YouTube. Si ese fuera el caso, recuerden que está disponible en Facebook y también Spotify, obviamente en todas las plataformas de podcast y nada más va a ser momentáneamente en lo que pues este no lo, no lo liberan porque pues sí, resulta que según por ahí una empresa dice que es su video de ellos. Hemos de tener unos gemelos en China. Ajá, tengo yo creo que unos gemelos, uno como así gordito y moreno y uno así como Ismael, igual es que también están hablando acerca de Star Wars y es tanto el parecido. Y hablando del español con jergas. Español y todo. Es tanto el parecido que dijeron, no, este es nuestro, es nuestro y no lo bloquearon, pero bueno. Y nos están acá quitando nuestros regalías. Ajá. Tantas que llegamos. Sí, pero ya ahorita ya está la disputa y esperemos que para cuando este video, este, pues sí, este episodio ya ustedes lo escuchen, pues ya se haya resuelto ese, esa situación. Pues ese fue el paréntesis de hoy. Entonces vamos al tema. El tema tampoco es un episodio de Conspiranoicos, este es un especial también de podcast. Ajá. Y vamos a hablar acerca de los secretos de los nazis. Andy wey. Ajá. Que me vamos a meter un poquito de de misticismo, pero también un poquito de historia, obviamente. O sea, principalmente los que sí están pues casi casi certificados. Ajá, exactamente. Los que no son tan leyendas. Y al final le vamos a dar una sección de de leyendas, este, así como mitos que se formaban acerca de los nazis. Que hasta terminaron en películas, series y caricaturas. Sí, acerca de los zombies nazis, acerca de armas secretas nazis y que encontraron el santo grial, que encontraron la lanza de los ginos. La lanza del destino. Ajá, que hasta el, que por ahí salen también con Indiana Jones, ¿no? Hasta por ahí andan los nazis buscando el arca de la alianza. Ándale, el cáliz de de la vida eterna. Ajá, también el santo grial, o sea que. Sí, sí, sí hubo una sección de la Alemania nazi. Ahorita voy a explicar cuál es en un rato más. Que se encargó como de las cosas místicas. Ajá. Pero más bien como que se ha ido transversando por la historia y se le ha hecho más. Sí. Más así como fantástico. Exactamente. Pero real así tal cual, como tal, como lo ponen en las pelis, no. Cintivamente no. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Dice así. La Alemania nazi invadió Polonia el primero de septiembre de 1939. El ataque provocó un conflicto mundial de casi seis años que dejó más de 70 millones de personas muertas antes de que Alemania y Japón se rindieran en 1945. Dice así. Adolfo Hitler pasó sus últimos días encerrado en un en el búnker de la cancillería en Berlín. Esto fue cuando los rusos ya fueron los que primero entraron a la ciudad. Ajá. Ya tenían todo sitiado, ¿no? Ajá. Y estaban este ya tenían prácticamente ya Alemania estaba derrotada y nada más estaban ganando tiempo. Ajá. Y los alemanes lo que era llegar a tomar Berlín y pues sobre todo llegar al búnker donde se estaba ocultando. Los rusos. Los rusos. Exactamente, sí. Ahorita también vamos a platicar sobre eso que los los Estados Unidos sí tuvieron una fuerte influencia en Italia, o sea, en la invasión contra. Porque bueno, sigue siendo un súper resumen. Recuerden que durante la segunda guerra mundial el eje o los que se consideran ahorita como los malos era Italia con Mussolini, que era su líder, Alemania, que era Hitler su líder y este. Y Japón. Y Japón con Fujimoto, que era no exactamente como el líder, sino era el general. Ajá. O sea, el emperador japonés en ese momento pues era el líder, pero más bien él casi ni estaba como ni enterado de lo que estaba pasando. Era más bien el ejército japonés y este. Y en este caso, pues este. Pues Estados Unidos ya entró tarde a la guerra hasta 1944. Sí, como ¿qué? 38. Como son cuatro o seis años. Seis años. Seis años después ya casi para el final. Sí, ellos entran los últimos dos años, como desde el 43, 44 empezaron. Así oficialmente se considera que fue el desembarque de Normandía. Ajá. Normandía. Y es lo más representativo que tienen. El 6 de junio del 44. Ajá. Entonces estuvo, como quien dice, menos de un año de guerra, pero sí estuvo influenciando en Italia y ya después, posteriormente, este. En contra Japón, en las islas de Iwo Jime. Entonces es que Japón se rindió después de que Alemania ya se había rendido. O ya habían perdido pues después de la muerte de Hitler. Ya como que ya prácticamente Alemania además era cuestión de tiempo para que se rindieran. Entonces dice así. La falta de información sobre lo que había ocurrido con los cuerpos, es decir, cuando el Führer se suicidó. Ah, es que me falta esta parte. Dice. Derrotada a Alemania, el Führer decidió quitarse la vida. Igual que su esposa Eva. Con cianuro. Ella, supuestamente, ella se suicidó con cianuro. Ella se envenenó. Ajá. Y se disparó. Se disparó, ¿no? Se supone. Eso lo hicieron al amanecer de 30 de abril de 1945. La falta de información sobre lo que había ocurrido con los cuerpos que fueron incinerados dio origen a muchas teorías de la conspiración. O sea, técnicamente nunca se recuperó el cuerpo, pero él dio la orden de que después de que se suicidaran todos los altos bandos de ahí en el búnker, los quemaran a todos. Entonces no se, no quedó distinto. No, hay una evidencia que sí lo declararon como muerto y es cuando empiezan con sus, que se fue a Argentina, que se fue a Brasil, que se fue a no sé dónde. Ajá. Sí, entonces, este, bueno, unado a esta situación de que terminó, se hicieron un montonal de leyendas urbanas. Dice, aquí presentamos algunas de las leyendas urbanas que se tejieron en torno al canciller alemán, porque acuérdate que el Führer no era como ni presidente ni gobernador, era canciller. Ese era el título del... No era el supremo canciller. Ajá. Ajá. El supremo líder. Ajá. Sí. Entonces, sí, el Führer, así, este, pues hicieron estos como leyendas y dice, sí, una de las primeras que se formaron fue, el Führer y Brown simularon sus muertes y huyeron a las Islas Canarias. Ajá. Vivieron en Tenerife, luego se dirigieron a Argentina, donde fallecieron, de acuerdo con el periodista Abel Basti. Este es interesante, yo leí muchísimo sobre Abel Basti, el tiene teorías muy interesantes. Él se basa, su fuerte más sólida, es de que él dice que desde dos años antes de que terminara la guerra, la SS, que es el servicio secreto de los nazis, ellos empezaron a hacer como líneas de barcos de escape, vías de escape, por si perdían la... porque ya empezaba a inclinarse la... Porque la balanza... Sí, la balanza ya en su contra. En su contra, sí. Desde que... prácticamente desde que Hitler rompió el... como la neutralidad con Rusia, porque fíjate que Rusia no... antes estaban... no eran aliados de Alemania, pero tampoco era aliado de Inglaterra. O sea, no los iba... No iban a atacar según... No iban a atacar. No, para querer invadir en donde no estás menos acostumbrado. Además, este... no, además de los rusos, no. O sea, no, a lo mejor era... fue como similar a lo que pasó en la batalla del Álamo de aquí en México, aquí en Estados... Aquí en América, entre México y Estados Unidos, que a lo mejor en la batalla del Álamo, que muchos norteamericanos las recuerdan, ganaron los mexicanos, pero las bajas de los mexicanos fueron mucho mayores. O sea, de ocho a uno. O sea, por cada ocho mexicanos que murieron, murió un gringo, un americano. O sea, eran... eran mayor el número de mexicanos, pero... La estrategia fue pésima, pero era mayor la cantidad de mexicanos y por eso se pudo ganar esa... esa batalla. No fue como otras batallas, como la batalla de Puebla, que esa sí se ganó por estrategia. Pero esta sí, de veras, se ganó más por número. Pasó lo mismo cuando... con Rusia. Rusia, a lo mejor no era... no era una sub... o sea, sí tenía mucha... sí tenía algo de tecnología, ajá. Pero su fuerte era los números. O sea, tenía soldados de... Ay, aunque de todas maneras estaba bien canijo, porque a uno lo mandaban con el arma y al otro con el... con el cartucho. Ajá. Sí, era como la película de tras líneas enemigas, algo así se llama, ¿no? Sí, que lo mandaban a uno con un rifle y al otro con el puro cartucho y cuando tumbaran adelante... Agarras el rifle y... Ajá. Sí, pues prácticamente así era la... la situación, pero era... también tenían... tenían ventajas numéricas. O sea, Rusia, la verdad, se defendió muy bien y al final volteó la moneda, pero entonces ese movimiento ya... como que la SS empezó a decir, ¿sabes qué? Ya esto ya creo que ya la vemos muy difícil. Este... entonces empiezan a hacer planes de... De fuga. De contingencia. Y estos planes de fuga, uno de ellos eran las salidas, uno hacia Dinamarca, uno hacia... hacia Europa Central, otros hacia Asia, obviamente, y otros hacia América. Porque supuestamente este autor, Abel Basti, por si tienen la oportunidad de leer sus... sus estudios, sus investigaciones son muy... son interesantes porque puede sonar como descabellado, pero ya que empiezas a leer mucho sobre su información de él, está interesante. Porque te digo que llega un momento en el que dice, es que Alemania le estaba vendiendo información a Argentina. Tuvo tratos con ellos, con los argentinos. En ese momento estaba el Perón, el que se pidió a Perón, este... presidente, y de ahí supuestamente vio como un trato de que Alemania le daba información de espionaje sobre los países aledaños a Sudamérica, hacia Argentina. Y era como un trato. Este... Pero vecinos, pues, de Argentina. Ajá, sí. Entonces, por eso Argentina, como quien dice, tenía un trato con ellos y... Y hace... y una de las vías de escape le llamaban ratlines. Uh-huh. Este, líneas de... eran como... o sea, traducidos como líneas de rata, pero no, no se refiere como a ratos huyendo, se refiere a líneas de barcos, se llaman ratlines, que eran este... Entonces, una de esas era la Argentina y por eso esa... esa teoría o esa... queda muy fuerte. Y era de ponerle casas a los... este... a los líderes, pues. De hecho, agarraron a muchísimos alemanes de criminales de guerra en Sudamérica. O sea, muchísimos. Eso sí. O sea, no... de hecho, en unos otros salen así bien raros que dicen que es el Führer el que está ahí y que es en una foto, pero no, no se ve nada claro ni tampoco está nada comprobado. Sí. Pero sí, sí sabía que varios, este... altos mandos... Sí. Hubo muchos que sí llegaron a... Que sí estaban ahí. Estaban allá. Estaban allá. En Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, sí. No nada más en Argentina. Ajá, sí. Se agarraron en todos esos alrededores. Pero sobre todo Argentina fue donde más se agarraron, pero había en todos los alrededores. Hubo hasta algunos en Cuba. Entonces, este... por eso está fuerte esta teoría y... o nada más un punto como en contra es de que este... Hitler era muy... muy cabeza dura. Era muy necio. O sea, de hecho, por eso mismo el ataque a Rusia. Por eso muchos movimientos que se pueden considerar como un poquito tontos. Un poquito. Ajá. Yo creo que fue bastante porque pues perdieron. Sí. Esa fue la cabose. Sí, técnicamente, pero sí muchos de sus... pero hay que tomar en cuenta también que Italia, por ejemplo, no fue lo que él esperaba. De hecho, hay unas cartas que por ahí también están traducidas en las que este Hitler está muy decepcionado de Mussolini porque dijo que no pudo control... no pudo repeler a los enemigos y todo... es que Mussolini perdió todas sus batallas. Creo que me atrevo a decir que según recuerdo, perdió todas. ¿Sí? Ajá. Entonces... O sea, es por ahí por donde entraron los... Sí, entonces empezó a perder terreno. Entonces dicen algunos que si Italia se hubiera permanecido fuerte, no, pues ya... no, prácticamente hubiera sido... Se hubiera... exactamente, hubiera no permitido pasar. El Alemania seguía invadiendo a otros lados. Sí. También supongo, o a mi opinión, es no empezar con Rusia, sino irte para el otro lado. Inglaterra, el que era su principal objetivo en Inglaterra. Ajá. Y Churchill, Winston Churchill, que era el primer ministro inglés, él no se rindió. O sea, porque con Francia sí pudo, ¿no? Sí, sí, sí. Francia lo hicieron un poco volado. Ajá. España tenía como una cierta neutralidad también. Ajá. Y Portugal, cualquiera de los dos. Entonces sí tenía que a fuerzas irse contra Churchill. Sí, sí, estaba en ataque y ataque a Inglaterra y de hecho ya la tenían contra las cuerdas. Ya, ya, lo tenían contra las cuerdas. Hubiera funcionado si no se hubieran concentrado en Rusia y a Italia hubiera defendido bien. Sí, Italia sí perdió mucho terreno, entonces por eso esa parte se perdió. Entonces, por eso te digo que algo que va en poquito como que no tan fuerte, o sea, esta teoría la baja, la disminuye, la hace perder credibilidad. Es de que Hitler era tan necio que dicen que es muy probable y que él permaneció. O sea, que él se quedó. Que era demasiado necio como para irse de ahí. Sí, él seguía pensando que iba a ganar. Sí, él seguía como en su cabeza, él seguía pensando que todavía podían darle la vuelta a la moneda. Muy egocéntrico, ¿no? Ajá, exacto. Entonces eso es un punto muy importante que hace que esto pierda un poquito de fuerza. Porque él no viviría como escondido, ¿no? Prácticamente no. No sería su estilo. Y de todos modos que quisiera otra vez gobernar en donde fuera a llegar, ¿no? Entonces por eso no hubiera pasado tan desapercibido. Entonces por eso, ese es único, su contra más fuerte, ¿no? Pero es muy interesante. Si tienen esa oportunidad, es Abel Basti con sus... Es argentino y está muy interesante. ¿Pero es que hay libros? Sí, tiene varios libros, de hecho. Ya. Pero sí están muy... Y esa teoría pues no se vuelve tan descabellada. Y bueno, vamos a pasar a otra más también muy interesante. Dice... Ladislas Szabo publicó el libro Hitler is alive. O sea, ¿Hitler está vivo? Hitler está vivo. En el que afirmó que dos submarinos transportaron a Hitler y a otros jerarcas del Tercer Reich a la Antártida, donde estaría la base nueva Berchtsteinshagen. Es igual Szabo como que también tiene formación interesante. A mí sí se me hizo un poquito menos creíble. Interesante. Ajá. Pero tiene la misma base. También una de las líneas de los caminos que te mencionaba de barcos, de las Radlines, era hacia la Antártida, que es donde supuestamente hay una base. Ajá. Entonces la situación... Bueno, ahí la pierde credibilidad porque ¿quién vive en la Antártida? O sea... O sea, si es una persona tan egocéntrica y quiere seguir de todas maneras para irse a la Antártida a vivir allá... No. Sí, eso es... Es más creíble que se haya ido a Argentina, a Brasil o así. Más posible, exacto. Entonces esta... Como que esta también no está así, no está... Está interesante como para darle un poquito de lectura. Dice sí, una tercera teoría sobre Hitler. Es Vladimir Terzisco, presidente de la Academia Estadounidense de Ciencias Disidentes. Ajá. Se dedicó a indagar la participación de los alemanes en la exploración de Marte y la Luna. Según él... Es que esta está genial. Según él, desarrollaron un programa especial hace décadas con la ayuda de Japón. Afirma que Reich llegó a tener una base lunar completa hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y que los nazis fueron los primeros en el satélite en 1942. No manches, esa sí se la fumó bien severa. Y sí, está bien compleja su teoría. Ajá. Así como bases científicas, bases así. En serio, o sea, está tremenda este señor Vladimir Terzisco. Sí, yo también cuando lo vi, no, que los nazis llegaron a la Luna y yo creí... Ah, ok. O sea, que los nazis están en la Luna. Oh, sí. Y dónde están? En el lado oscuro de la Luna para que no los vean, ¿o qué? Sí, sí. ¿Y de qué han sobrevivido? ¿Qué? Se llevaron tantas provisiones y así. Exacto. Por eso dicen que ya ves que... O ya le crearon también su atmósfera a la Luna. A realidad ya tienen ahí bases y todo. Ya tienen su ecosistema. Sí, y bueno, por eso dicen que este... Neil Armstrong, que fue el primero que hizo el lunizaje y fue el primer hombre que bajó a la Luna. Y se echó una cheve con el Führer. Ah, es que dice, hay una parte donde dicen que supuestamente él vio algo, o sea, hay una pérdida de transmisión. O sea, de hecho, si tú buscas el video, porque está video... Vio un bigotillo. Según eso, como que hubo un momento que vio, él dice, mira, ¿ya viste eso? Algo así, ¿no? Ajá. Entonces, yo vi un meme sobre este, el Vladimir Terzisco y su teoría, que dice, mira lo que veo, hay una base nazi, sí, con la swastika. Base nazi, con al lado una base de séptikon. Y este, ¿y qué más está en la Luna? Los marcianos. Ah, la cárcel de los hombres de negro. Ah, sí. Porque sí, resulta que todo está en la Luna. Es un satélite y miniatura, pero todo está ahí. Pero sí, este sí como que es una teoría rara. Ahora vamos a otros secretos. Les digo, primero vamos a empezar como las cosas más históricas y al final ya nos vamos más. Porque mucha gente va a estar de, no, yo quiero misticismo, yo quiero acá lo extraño. No, va escalonado. Escalonadito. Entonces vamos primero a teorías que se hicieron. Y estas tienen bases, bases teóricas muy interesantes. Ajá. Por ejemplo, los atentados hacia el Führer. Dice, el Führer se salvó de 42 acciones en su contra. En gran parte porque las fuerzas de la SS mantenían su seguridad y variaba repentinamente su agenda. La cambiaba mucho. Entonces por eso era difícil que alguien pudiera saber. Pues de hecho la crearon, ¿no? Por eso. Dice, sobre todo, pero las más importantes o las más, sí, las que prácticamente se puede decir que casi tuvieron éxito. Y fueron casi la mayoría por sus generales y allegados, ¿no? Sí, fueron por sus propios allegados. Muchos de ellos porque estaban, o sea, estaban viendo que Hitler iba a llevar a... A la ruina. A la ruina. Entonces, mire, el primer atentado como más interesante es el de antes de tomar el poder. En el año 1923, Hitler casi muere al ser lesionado por un proyectil de la policía alemana. Antes de estar en prisión, pues él hacía movimientos así. Hay que recordar que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, alemana quedó en pésimas condiciones. Sí. Súper mal. Y endeudadísimo porque una de las penalizaciones por la guerra, la Primera Guerra Mundial, fue de que tenía que pagar, indemnizar por todo lo que hizo. Que fue muchísimo dinero. Todos los daños a los países que estuvo... Entonces, Hitler fue de los que fue un movimiento, en ese momento era joven, era joven como un movimiento como revolucionario, que decían, es que no es justo que nos tengan así. O sea, que nos hayan... O sea, nuestra guerra fue justificada, la perdimos y estamos... Justificada, los líderes que ahorita están permitiendo que nos traten... O sea, pues que nos tengan en la pobreza, que estemos pagando una deuda y que estemos bien mal. Entonces, él como que decía, somos débiles, pues estamos demostrando debilidad. Y él junto con otro grupo radical, de ahí nació el movimiento social, el movimiento nazi. O sea, fue como un partido, ¿no? Sí, fue un partido, de hecho, en ese momento era hasta legal y todo. O sea, fue legal el partido y todo, pero él con esa dialéctica que él tenía. Tenía mucho verbo. Sí. Y además, con bases muy interesantes, que fue lo que te digo, que era diciendo, es que nosotros no vamos a dejar de los demás, no vamos a hacer la... Ahora sí que, pues así, las más reír de Europa. Y nosotros somos más, y nosotros somos esto y así. Y nos les empezó a endulzar el oído bien, el abrazo. Exactamente. Entonces, por eso, este... Desde que estuvo en esos movimientos, uno de ellos, en 1923, casi se lo... Casi muere, de hecho... Un atentado. Sí, casi... O sea, la misma policía, al repeler al grupo, al movimiento que él estaba... En el que él pertenecía, este... Les dispararon, y entre ellos él les resultó herido. O sea, que dicen que hasta... Una de esas hasta le hubiera tocado. Y nos hubieran salvado de algún desastre pequeño. De un pequeño gran desastre, ¿eh? Y dice, sí. El otro atentado interesante, o en otra situación en la que casi muere, es muy interesante. Este es el relojero y carpintero alemán, George Esler, construyó en 1939 un dispositivo y le instalaron en una cervecería donde Hitler iba a dar un discurso. Pero acabó... El discurso terminó antes y 13 minutos después explotó la bomba que mató a 7 personas. Él es... El ser fue detenido y ejecutado. Muchos estaban en contra de lo que estaba obviamente haciendo Hitler porque sabían que irse a una guerra lo único que iba a provocar... Pues es más, todavía peor. O sea, acaban de salir de una guerra y todavía no acaban de pagar todos los... De hecho, nunca pagaron. Ya, obviamente, llegó un momento en el que dijeron, ya no vamos a pagar nada. Y es que Europa, de hecho, dicen que hay un cierto grupo de diplomáticos que son los que culpan ahorita actualmente. No puedo ahorita recordar el nombre de esos diplomáticos. De momento se me olvidó. Pero les echan como la culpa como diciendo... Es que cuando ellos fueron a Alemania, como... Cuando vieron... Empezó a ver Europa que Alemania se estaba volviendo como a armar porque no iban a hacerlo en secreto. Y empezaron a decir, no vamos a pagar nada. Este grupo de diplomáticos fueron enviados como para decirles, ya paguen, ya no se armen. O sea, les tiran de que fueron como muy dóciles. Ándale, costa. Ajá, ándale, ya. Por favor, paga. Y así, entonces, dicen que no tuvieron suficiente valor como para... Y de hecho, reportar que Alemania ya se veía como sospechosa, pues. Es que todavía no existían las casas de cobranza, así como ahorita. Ajá, también están como Certec, ¿no? Que paga. O sea, ya ves cómo mandan ahorita los de Electra que parecen Robocops armados a citos protegidos porque ya saben que les rientan hasta piedras y... Ajá. Y en serio, o sea, según eso sí, según por eso sí los protegen. Sí. Que tienen que... Aparte, pues, de lo de la moto. Ajá, aparte. Bueno, y para que puedan huir rápido. Entonces, pues sí, muchos no estaban a favor de esta situación. Entre ellos, Georg Elzer. Y pues este fue, pues ni modo, fue un intento. Pero, pues no, no funcionó. Y se, bueno, ahora los intentos de bombas. Otro intento fue con bombas barométricas en el avión del Führer en el marzo de 1943, realizado por Fabián Borg-Schalfrendorf. Según supuestamente dicen, como eran bombas barométricas, supuestamente las sepultaron en el avión de Hitler. Ajá. Y a cierta altura, cuando se le va a cierta altura, se supone que la bomba debía explotar. Debería de estallar y debería de, pues, por... Y sería como un accidente, ¿no? O no necesito, sino a lo mejor un avión por ahí que se cruzó con el avión de Hitler, pues lo derribó, ¿no? Alguien lo derribó. Pero las bombas barométricas fallaron. Ah, sí, sí, había ido. Que de plano, o sea, fue una jalada y no nomás fue un solo intento. Y de cómo estaba, de que se salvaba y se salvaba y se salvaba. Y oye... Ajá. Sí, de hecho, sí, sí, lo trataron de intentar y sí ese falló por la altura. O sea, se supone que debe activarse por la altura, pero más bien por la altura falló. O sea, se atascó. Ajá. Entonces se los cacharon y pues sí, sí hubo ahí broncas. Y bueno, una de las más famosas, que de hecho hay una película que se llama Valkyrie. Yo se las recomiendo mucho con Tom Cruise. Está, o sea, si la vas a ver, no es así como que no es para que no creas que va a ser el soldado Ryan de que se muere hasta el camarógrafo o así. No, o sea, esta de Valkyrie es muy como política, pero está muy interesante. Porque es un intento de asesinato contra el Führer. Que según el, este, la persona esta, Stauffenberg, este, él, él dice que sí lo mató. O sea, él dice, él hace, hasta el final de sus días, él dijo, es que sí murió el Führer. O sea, yo, casi casi dice, es que nadie pudo haber sobrevivido a eso. Este... Entonces dice que según, este, después los mamás lo estuvieron... Ajá, como casi, ya con eso dicen que fueron los dobles de Hitler los que siguieron. O al revés, a lo mejor el que mató fue un doble. O sea, también es probable porque de hecho, coincidentemente, ahorita voy a leer esta situación, dice así. El complot del 20 de julio, fue de 1943, fue llevado a cabo por un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas de Alemania nazi. Fue organizado por el coronel Klaus von Stauffenberg como parte de un golpe de Estado. Stauffenberg puso una bomba dentro del cuartel general de Hitler, quien solo sufrió heridas leves. Y al menos 5 mil personas fueron detenidas tras la acción. Y todos, pues, todos fueron, este, más asesinos. Pues sí, hasta ejecutados. Entonces, él se supone que él va a la cueva del lobo, que era donde regularmente tenían sus reuniones. La bomba estaba en un maletín. Y se supone que él iba a dejar, él dejando ahí la bomba y huyendo, y la bomba estallando por la misma, lo mismo que están todos encerrados. Era un búnker, ¿no? Era un búnker. Fuera, afuera, a un edificio, a un contigo, a una casita que está al lado. Y entonces estará libre y pierde ahí un poco de efectividad la bomba. Aún así, Stafford se las arregló para poner la bomba a los pies del Führer, a los pies de él. Sí, donde por eso dice que no podría haber sobrevivido. Ajá. Y entonces ya teorías dicen que la movieron de lo que comovieron. Cuando él se fue, porque obviamente él se fue para no morir en la explosión. Ajá. Y además el golpe de estado tenía, él iba a tener el poder. Y inmediatamente, antes de que pudieran. Era el siguiente al cargo, ¿no? Sí. De hecho, antes de que pudieran reorganizarse como la gente de Hitler, utilizando como el mismo sistema de Alemania, un sistema como de emergencia que le daba el poder a él momentáneamente, él luego le iba a hacer una amnistía de inmediato. Le iba a firmar y entonces de esa forma, aunque ya luego perdiera el poder, ya estaba la amnistía firmada y ya Alemania se estaba rindiendo. Incluso hasta llegó a decir, no importa si el Führer se muere o no. Mientras crean que él murió y me den el poder durante un día, un día y día y medio, yo alcanzo a firmar la amnistía. Pero no, pues no. O sea, hubiera aflojado un poquito el poder del Führer si hubiera seguido vivo, que a lo mejor ayudaría a que se rindieran en varios puntos y invadieran más fácil. Ajá, sí, exactamente. De hecho, la idea era como a muchos oficiales alemanes convencerlos de que una, Hitler ya no tenía poder y otra como de que estaba muerto, aunque realmente no estuviera muerto, sino convencerlos, como engañarlos y ellos darle ya apoyo a él para ya hacer la rendición de Alemania. Pero sucedió que eran tan leales, pero tan leales... Es que les habían lavado el coco bien chingón, ¿no? Sí, 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 era uno de los mejores trabajos de coco wash del mundo, ¿eh? Porque sí. Sí, son así como esos de ahorita que le venden todo por internet y sus cursos y no sé qué. Sí, entonces, pues sí, lamentablemente, pues no. Entonces, aquí encontré otros dos puntos, pero están muy... No pude encontrar más información. Ajá. Supuestamente, en 1944, en la ciudad de Berghof, los británicos habían planeado un asesinato al Führer, pero este falló, fracasó. Entonces, es tan poquita la información que nada más se pudo como saber que en Berghof, en el 44, se intentó un asesinato por parte de los británicos y hasta ahí. Pues es que a lo mejor no estuvo tan cerca como nosotros. A lo mejor, puede ser, pero sí, por eso, esa quedó como muy... Porque intentar matar al Führer, creo que todos. Sí, sí, exacto, eran los que decían de que si el que pudieran acercarse lo suficiente, ¿no? Este, lo querían, pues, eliminar, porque ya no le convenía, pues, a Alemania. Sentían que iba a ser una... iba a terminar muy mal y acabó muy mal. Sí, ¿no? O sea, muchos de los mismos alemanes ya estaban viendo que no, estaban mal, o sea, más que nada los que razonaban. Porque los otros nada más lo seguían ciegamente, pues, como muchos líderes hasta actuales. Por no mencionar. Sí, es que, por ejemplo, como Mussolini también era muy buena Blantin. Sí, pero él sí dicen que no era buena estratega. Hitler sí era un poquito mejor estrategia y además por la diplomacia que tenía. Sí, pero su mismo orgullo fue el que lo... Sí, el egocentrismo, igual que Napoleón, los sega, los terminó siendo en su contra. Entonces, este, por eso muchos se... Hace cuenta ciegamente por Hitler hasta la muerte. O sea, estuvo, estuvo muy, muy fuerte al grado de que prácticamente el movimiento nazi por eso. Ese es su punto principal, de que duró tanto esa guerra. Entonces, aunado, pues, a estos secretos nazis, que hay otros muy interesantes, que prácticamente muchos no se sabían. Porque yo, de hecho, ahorita que los estudié, algunos no me acordaba y hasta decía, uy, sí, es cierto, estos... Y esos están, tienen más, este, pruebas, este, reales, ¿no? De que ocurrieron. Pero antes de eso, pues, vamos a hacer un, hacer un, este, un rápido... ¿Paréntesis? Bueno, no, vamos directito. ¿Sí o no? No, vamos a ir derechito a uno, a otro secreto nazi muy interesante. Dice, los nazis desarrollaron un cóctel de drogas tan poderoso que permitía a los soldados marchar por días enteros sin necesitar descanso. Que le llamaban el cristal, el cristal nazi o cristal meth. Dice, sí, hoy sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, todos los bandos involucrados motivaban a sus soldados a consumir drogas especiales para que fueran más efectivos en combate. Sin embargo, los nazis fueron los primeros en implementar esta práctica. Un soldado nazi no podía vivir sin pervitin, así le llamaban. Una medicina que en realidad era una metanfetamina pura. Muchos historiadores le atribuyen el crédito por la arrasadora marcha de la Weishmarch a principios de la guerra a esta droga milagrosa. Cuando empezó la guerra, primero invadieron a Polonia y luego todos los países europeos, algunos orientales y centrales y luego incluso Francia, utilizaban el ataque relámpago. El ataque relámpago consistía en que, por ejemplo, en lo que tú te vas organizando una defensa, estos llegaban así y atravesaban la línea sin parar, sin parar, sin parar, hasta que llegabas a la capital. O sea, la idea era de que en el ataque relámpago era de que... Entonces, tú atravesabas una línea y esta línea es que está acá arriba y acá abajo, en lo que reaccionaban y como que querían perseguirte. Ya se pasaron todos los demás. Y estos ya iban bien adelante. Y seguían más para acá. Y seguían avanzando. Ajá, como... Está bien, hay un... Por ahí, a ver si la puedo incluir en la postproducción. Por aquí. Ajá, una imagen como un GIF, un GIF animado explicando cómo era el ataque relámpago y se ve muy bien interesante. Entonces, decían que como fueron días continuos sin parar en los que Alemania empezó a obtener victoria, tras victoria, tras victoria. O sea, no nada más marchar a los güeyes, sino que iban marchando e iban disparando. Sin detenerse, te cubrías tantito y síguile, y síguile, y síguile. Sí, y no se paraban y parecía como si no se cansaran. Como si no se cansaran. Entonces, ese ataque relámpago, dicen que fue también en parte por el pervitín, que era esta metanfetamina, que tenía los alemanes así súper loquísimos. Nada más que como toda droga, pues tiene de entrada... Sus efectos secundarios. Y tiene la entrada, pues es fuertísima, pero luego va perdiendo efectividad. Y además, ya puedes, por ejemplo, tú tomas una dosis inicial y luego te hace efecto. Y más al lado, tu cuerpo se va haciendo fuerte. Entonces, llega un momento en el que tienes que tomar más dosis. Sí, y de hecho, ya llega un momento en el que prácticamente ya no tienes ningún efecto sobre ti. Ya lo único que tenían eran puros adictos. Puros adictos. Ese es un punto muy importante. Dice, sí. Más tarde, cuando los demás países igualaron el terreno, los demás idearon una nueva sustancia aún más poderosa. Por suerte, la guerra terminó antes de que los alemanes empezaran a consumirla en masa. O sea, ya habían hecho otra sustancia más, más fuerte que la pervitin. Pero este de la droga, sí hay varias bases de información en las que dicen que sí fue real. O sea, sí estuvo ahí una droga bien fuerte para tenerlos, pero bien locos. Bien despiertos. Y además, pues una persona en ese estado de euforia así tremenda. No mires consecuencias. Ajá, sí. Y aparte eres como más obediente en ese momento. Mientras más droga te den, pues más obediente. Y aparte por su nación, todo en conjunto. Sí, les crean la dependencia a la droga y entonces crea una muy buena estrategia en lo que es seguir las órdenes. Sí, y luego tendrías pues soldados, súper soldados por el momento. Sí, por un ratito. Un rato. Y dice, sí, vamos a otro punto más interesante. Dice, en los famosos juicios de Nuremberg, se confirmó que la gran mayoría de oficiales nazis de alto rango poseían coeficientes intelectuales de genios. En los juicios de Nuremberg, recuerden que es cuando terminó la guerra, a todos los que pudieron capturar, que no se suicidaron o no huyeron. Y luego obviamente les hicieron, no, pues tú, se les lograba, se les lograba así como comprobar que habían tenido algo que ver con la muerte de muchos judíos o muchas personas. Y pues los enjuiciaban muchos a muerte, algunos a muerte, dependiendo de, por ejemplo, los rusos, esos mataban a todos los que agarraban. Sí, no, de hecho. Europa era más así como de... O hasta ni llegaban en el juicio. Europa era más así como de darnos información y te damos una suite en la cárcel. Entonces muchos, pues sí se llegaron. O sea, no hay una sentencia de cadena perpetua, pero dame información. Ahí los tenían. Entonces, y se pudo comprobar que muchos generales alemanes o de alto rango, oficiales nazistas de alto rango, tenían coeficientes intelectuales así súper elevados. O sea, eran muy, muy, este, muy inteligentes. Y dice así, si lo piensas, suena algo obvio. Sería tonto intentar conquistar el mundo contando con idiotas para que sean tus líderes. Ah, no, pues imagínate. Sí, con un promedio impresionante de... Luego se hacen países de tercer mundo. Dice, con un promedio impresionante de 128, parece que sus niveles de crueldad casi se acercaban a su grado de inteligencia. También, ¿no? O sea, mientras más inteligente, más malvado, ¿no? Más crueles, porque hay unos aviones que eran, ¡ay! Y no, y también, o sea, ponle que ya se hubiera acabado la guerra y los hubieran dejado. También, a mi punto de vista, entre más inteligente eres, no es porque vas a ser mejor gobernante. Ah, no. A veces es, este, bueno, la mayoría de las veces considerando, bueno, mi punto de vista otra vez, es de que son más corruptos o más, saben cómo sacar más juego para ellos, 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 ellos. Sí, la astucia, ¿no? También de lo que habíamos platicado una vez pasada, de que la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Ajá. Entonces, sí, muchos de estos eran muy inteligentes, pero no tenían la sabiduría para aplicar eso. Aplicar las cosas. Exacto. Y dice, otro punto interesante, dice, el ateísmo fue prohibido dentro de las filas de la SS. Debían escoger entre tres opciones de registro, protestante, católico o creyente en Dios. Dice, a pesar de que Hitler era un escéptico en cuanto a religión se refiere, se veía que era conveniente políticamente tener buenas relaciones con la iglesia católica, porque las tuvo, y con el cristianismo en general. Ese es otro, otro interesante rato, ¿no? O sea, de hecho, este, no recuerdo que papá estaba en ese momento, pero él no decía nada. No es como el, como ahorita que él, por ejemplo, lo del COVID, algunas situaciones y... Que sí está, este, dando opinión y todo, ¿no? Sí, sí, como que sí habla un poquito más y todo, pero en ese momento no decía nada. Decía yo calladito, me veo más bonito y así me llega más dinerito. Entonces, Hitler era como una... usó eso como una... como un arma, ¿no? Como una herramienta a su favor. Dice, como declaró él mismo en una conversación privada con Arthur Dinter, para alcanzar el poder es importante no desprenderse de la iglesia católica, la cual tiene gran influencia en Alemania. Debemos mostrarles a los católicos de Alemania que están en manos más seguras que los nacionalsocialistas, que con los del partido del centro. Eso fue cuando... Todavía estaban en temas de partidos y elecciones y así. Sí, dice, incluso se cree que luego de erradicar el judaísmo, Adolf pensaba hacer lo mismo con el cristianismo. O sea, una cosa es el catolicismo y otra cosa es el cristianismo, pero sí, sí hay suficientes fuentes que decían que ya terminando con el judaísmo, él se iba a ir sobre los cristianos, sobre el cristianismo. El catolicismo lo usaba porque le convenía. O sea, nada más los usaba para ahorita ayúdame a estos y ya después... Y ya después, pues ya, ya cuando ya hayan cumplido... Y ahora te toca, compadre. Eso era muy interesante, ¿no? O sea, protestante, que es prácticamente una vertiente del protestantismo de los católicos. Pues le chupin en sus frases. Y el mismo catolicismo o creyente en Dios. Entonces, bueno, él usaba a su favor. Porque, como dato interesante, Hitler era más como del estilo tibetano, como del estilo hinduismo. De hecho, la suástica, el símbolo nazi, su vertiente viene del hinduismo. Entonces, por ahí anda en algunas imágenes hindús, que de hecho ellos se han... Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de esas imágenes se retiraron. O sea, se retiraron como para no hacerle alarde al judío. Sí, que no pensaban que era al revés. Ajá, que exactamente, que ellos estaban como a favor del nazismo. Sí, que ellos van siguiendo a los nazis en lugar de que Hitler siguió de ahí. O sea, partió de ahí. Entonces, pero hay algunas regiones del Tíbet donde no, ellos se niegan a... Si no, nosotros fuimos primero y no vamos a cambiar nuestra simbología por culpa de un genocida. O sea, esa ya es su bronca. Y ellos no lo han cambiado. O sea, el día de hoy hay algunas regiones de ahí del Tíbet que tienen todavía ahí la suástica. Que te digo que en realidad significa como una estrella de movimiento, como el movimiento, ¿no? Que vas en progreso. Sí, pero se conoció más en los nazis. En los nazis. Y ellos, de hecho, tengo que yo acabo de leer, que tuvo como un grupo de algunos tibetanos o hindús o así. De linuismo y de budistas, perdón. Sí, imagínate, eran budistas. Ahí viviendo en Berlín. He hecho un grupo radical como de budistas. Perdón. Que se armaron, se hicieron de armas para repeler, o sea, repeler un ratito a los rusos hasta que se los echaron, pues. Pero fíjate, ya para que un grupo de ahí de budistas ahí estuvieran hasta luchando a favor de Hitler. Que significaba, daba una como pista, ¿no? De que cuál era la orientación también religiosa de él, ¿no? Sí, pero pues era una de sus cosas más, este... Era místico. Sí, no, pero de Hitler era lo que tenía un como que problema interno con la religión de los judíos. Ah, sí. Creo que era un tema con su mamá o con su papá, no me acuerdo. Sí, fue como desde la infancia, ¿no? Que siempre él empezó a arrogarles mucho odio porque recuerda que, bueno, ese tema vamos a tocarlo con mucha precaución, sin el afán de ofender a nadie. Sí, no, cada quien agarra la religión como... Sí. Y la transforma como quiere. Ajá, sí, es correcto. Entonces, bueno, para muchos, algunas personas que no están muy a favor del judaísmo o de los judíos, por la cuestión de que, por ejemplo, ellos son muy buenos para manejar el dinero. Ajá. Muy, muy buenos. Suelen ser prestamistas, suelen ser personas que prestan dinero y cobran intereses y así es como ellos hacen sus fortunas, ¿no? Ya es, pues, ahora sí que nadie te está obligando a que tú les pidas prestado. ¿No? Entonces, mucho de la familia, de la familia de Hitler tuvieron muchas deudas con judíos. Entonces, como él como que considera que la culpa de los judíos, que su familia fue como un fracaso, o sea, que su vida fue muy difícil. Sí, lo más fácil de siempre de declararle al que sigue la culpa. Ajá, o sea, es como decir, ay, es que por culpa de Electra yo soy pobre, o sea, mi familia es pobre. Sí, pero ¿quién va a Electra a hacer los préstamos, no? O sea, a estar pidiendo préstamos. ¿Y quién fue el que no pagó? ¿Y quién es el que no está pagando? ¿Y quién es el que firma un papel donde te está diciendo tantos créditos, o sea, tanto interés es el que se te va a cobrar? Es lo que se te va a cobrar. Entonces, pues, es como decirlo así, declara la guerra, salinas pliego, ¿no? O sea, entonces, bueno, es similar. Entonces, él agarró mucho rencor, pero como siempre es como un odio en realidad heredado. Entonces, por eso de ahí nació. Y entre muchas otras cosas, yo estoy obviando muchos otros factores, pero ese es como uno de los principales, sobre todo porque fue desde joven. Entonces, bueno, ahí es esa explicación de Hitler y ese misticismo que él tenía, que al ratito ya casi al final vamos a ver cosas interesantes. Ahora pasamos al siguiente punto de secreto, algunos secretos que a lo mejor no sabían, es si algún prisionero intentaba o lograba escapar del campo de concentración de Auschwitz, los nazis asesinaban a varios prisioneros como advertencia para los demás. Dice, entre todas las instancias en las que pasó esto. O sea, varios, o sea, asesinaban los que estaban adentro. Sí, o sea, se escapaba uno. O sea, advirtiéndole que si alguien se escapaba, iban a matar más de ahí. O sea, iban a ser su culpa. Es como, o lo agarraron o no lo agarraron, mataban a otros monos así como que llegaban y así como lo cuentan en las pelis. O sea, llegaban en la noche, este, no, pues ya lo agarraron o no lo agarraron, iban así, despertaban a todos y estás, tú sí, tú no, tú sí, y así, disparando así. Y estas son las consecuencias. Y ya van a dormir y, ajá, estas son las consecuencias porque uno de ustedes escapó o intentó escapar, ya van a dormir. Y todos así de, ok, entonces cada, imagínate, cada noche, entonces llegó un momento en el que ya nadie se quería escapar. Porque decían, por mi culpa, ajá, va a morir gente, gente que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces está, estaba muy feo eso, eh. Dice, güey, de por sí todo estaba muy feo ahí. No, eran todos mariposas, florecitas y todo, güey. Sí, por ejemplo, una experiencia que está registrada es, después de que tres prisioneros lograron escapar, los guardias colgaron a doce presos en un día a plena vista de todos. Pero también lo hacían así como bien explícito para que igual les diera como mellito y no se quisieran, no se quisieran huir, pues. Y se aferraban a la culpa, pues, de los demás. Sí, y eso sí, eso de los grupos de concentración también fue una locura, así, hoy, ¿no? De la que, que hasta el día de hoy, así, también igual, hablando muy discretamente, no ha desaparecido, eh. Ahí sí tienen la oportunidad de darse una vuelta en algunos otros videos de YouTube. Todavía existen los campos de concentración en China. Y eso casi nadie sabe. O sea, es de que siguen, siguen existiendo esos campos como de, de, a corrección, le llaman como para corregirte, correccionamiento, me parece que es la palabra. Que, por ejemplo, tú, si tú no eres, si tú eres católico o eres cristiano. Ah, ya, es que se había ido. Ajá, para transformarte te meten ahí. Esa es una. Otra, si, ya ves que es chinesocialista. Ajá. Entonces, si tú, si tú no estás a favor del socialismo, y para mí Mao Zedong es un perdedor, que usa sus fotos como papel de baño, te llevan ahí. Acabas de, este, vetarte en clientes a China. Exacto. Yo no, yo lo respeto, o sea, cada quien su bronca, yo no sé. Sí. No, es que ya, luego que veas también, un día, ahí, en un episodio hablaremos sobre Mao Zedong, y no, es para que veas que, que está feo. Pero bueno, entonces, una de las, estas situaciones en China, pues sí, es de que tú, o sea, vas en contra de tu país, y te llevan a sus lugares. Y ahorita, como es muy difícil que la gente pueda obtener información sobre sus sitios, por eso como que casi nadie los conoce. Pero sí, ahí, búsquenlo ahí en, en Google o YouTube, búsquen los campos de concentración chinos, y. Y pues son pequeñas cosas que salen, o sea, realmente no demeritando y diciendo que es una nada, pues, pero en todos, o en muchos países, hay muchos secretos que no salen. Sí. Sí, exactamente, entonces, pues sí, ni modo, así tenemos que, porque aquí también en México tenemos nuestros secretos. Ya llegaría el día en el que, aunque nos veten de aquí al país, los mencionaremos. Bueno, dice, otro punto, este está bien interesante, dice, La idea de recorrer el trayecto portando la antorcha olímpica, desde la antigua Olimpia, hasta el país anfitrión de los Juegos Olímpicos, provino de los nazis. Que hasta el día de todo, ¿hace eso de ahí? ¿Que va el mono ahí caminando con la antorcha? ¿A poco? Y fue de los nazis, sí, porque de hecho hay unos Juegos Olímpicos, los del 38 o 37, a ver si alguien en comentarios me corrige. Los últimos ahí, o sea, cuando se, antes de que se pausara, ¿no? Sí, sí. Cuando, o sea, ya estaban los nazis, pero todavía no estaba la guerra. Ajá, y de hecho Hitler inauguró esos Juegos Olímpicos, y fue la primera vez que se, que ahí salió el mono con lo de la antorcha. Pero se la aplicaron bien canija y pusieron a competir un negro, y el negro estaba ganando todo, ¿no? No, la verdad ahí sí desconozco, qué bueno que me lo menciones, este, sí, luego deberíamos, ah, ese en 36, sucedió por primera vez en las Olimpíadas de Berlín en 1936. Porque ya en el 38 ya estamos hablando de la guerra. Dice, la cineasta Leni Riefenstahl documentó el trayecto en su película Olimpia. Ajá, desde entonces la tradición se ha mantenido. Ajá. Qué, qué curioso, ¿no? Que, que este... Estamos, estamos viendo una, una tradición de ellos cada cuatro años. Sí. Que a lo mejor este año no lo vemos, aunque... Ajá. Bueno, se tocaba el año pasado, y este año creo que también lo van a volver a cancelar. Y es que, mírate, hay un dato curioso que a mí no se me hace, esto sí, esto que voy a decir, eh, no se me hace padre, pero, pero bueno, casi todo el mundo lo ignora. En los Juegos Olímpicos, hasta el día de hoy, el único país, acuérdate que cuando sale el representante deportivo, con la bandera de cada país, este, frente a todos como los líderes, o sea, así como, sí, los representantes. O los atletas. Ajá. Sí, están los atletas, se supone, y están como los líderes de cada país. Ajá. Entonces, ellos deben de, están, tienen la bandera así y deben de bajarla en esta posición. Se supone que eso es como un símbolo, todos al mismo tiempo lo hacen. Eso es como un símbolo de respeto a las, a los líderes de cada país. El único país que no lo hace hasta el día de hoy es Estados Unidos. Nunca lo ha hecho. Fíjate, no me había fijado en ese detalle. Ellos nunca no lo bajan. Que porque dicen que no, nunca, su bandera no puede bajarse a... Es que es la misma de ellos, sus creencias. Sí, la, la ironía, ¿no? Pero eso se, de hecho, desde 1800 a finales del siglo, pues, 19, este, ya no se, no, ellos no lo hacían. Pero ya como que por la presión social, como que ya iban a empezarlo a hacer, pero cuando fueron los Juegos Olímpicos de, de este, de Berlín. El 36. Entonces no bajaron, no bajaron el hasta frente a Hitler. O sea, se permaneció así. Entonces después de la que acabó la guerra, que estuvieron suspendidos los Juegos Olímpicos y luego regresaron, a partir de ese momento, ahora ya los Estados Unidos de pretexto dicen, es que como no se la bajamos a Hitler, ya es como algo nuestro. O sea, es como nuestra etiqueta, pues. O sea, ya de ahí se agarraron y por eso lo siguen haciendo. Nosotros no fuimos sumisos ante Hitler. Lo acabas de decirlo. Exactamente. Es lo que ellos, lo que ellos así piensan. Entonces por eso ahorita para, no lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Un día, fíjense, ahorita que van a ser los de Tokio. Se fijan en la banda. Sí, es que lo, se hacen. Sí, es que se hacen, sí, porque todavía no sabemos. Bueno, según dijeron que sí, pero bueno. Ahí se fijan y van a ver que, que no la bajan. Ellos no la bajan. Y bueno, entonces dice, este punto también está interesante, dice, los Under Commandos, eran judíos prisioneros en los campos de concentración que se encargaban de limpiar las cámaras de gas y se deshacían de los cuerpos. O sea, después de que, mijate. Qué bonito trabajo. Tienen que estar ahí limpiando y todo eso. Dice, no contentos con estar aniquilando una raza entera, los nazis obligaban a los prisioneros más físicamente capaces a limpiar las cámaras de gas, deshacerse de los cuerpos, cargándolos hasta los incineradores y luego a tirar las cenizas al mar. Cualquiera que se negaba a convertirse en un Sonder Commando era instantáneamente asesinado. Recibían algunos beneficios, mejor comida, ropa normal, colchones de resorte. O sea, hasta que se quedaran sin trabajo y les tocara a ellos. Ajá, hasta que fuera él uno de esos. Dice, pero el trauma de participar activamente en el asesinato en masa de tus amigos, vecinos y compatriotas es inigualable. El infierno que sufrieron estos hombres es retratado en la excelente película Son of Saul, el hijo de Saul. Esa, búsquenla, está. Hijo de Saul. Ajá, Son of Saul. Está bien, está muy bonita. Esa, la de la lista de Schindler, es una peli que no puede faltar. La lista de Schindler es muy buena. La de, este, mi niño de la peli que llama Rayas, también está muy bonita, muy padre. Y, este, yo creo que de ahí también la del pianista, son mis favoritas. Ya, esa del soldado Ryan y todo es donde tengo que se mueran hasta el camarón. No, pero es que esas ya son, este, más americanas, estilo, somos los héroes y todos los salvamos. Sí. Agradezcanos. Y además, este, ya ves que hasta muchos, muchos han dicho como que, ay, este, que es medio tonto, medio ridículo, el hecho de mandar a todo un grupo de monos a rescatar a un solo hombre. Porque ya se le habían muerto todos los hermanos y no le podríamos dar la noticia a su mamá del último hijo. Sí, o sea, ya, cualquiera dice, no, o sea, yo una vez vi un programa de History Channel, donde un ex, un ex general, este, sí llegó a decir, dijo, yo ni de loco mandaría a hacer esa misión. O sea, es súper estúpido. Los generales y los altos líderes en todos los ejércitos no se preocupan en ese aspecto así de esos, este, ¿cómo se llaman? De los soldados rasos. Los mandan a hacerlos y ojalá y les vaya bien. Si logran librarla y le hicieron bien, ah, pues felicidades y no, ah, pues murieron en el labor de su, en su labor. Por su país. Por su padre, ya. Es correcto, entonces, pero bueno, ya, ahí, Stephen Spielberg, ahí sí le gustó. La que sí está bonita es su serie de, este, Band of Brothers, que está en HBO. Esa sí está padre. Es una serie, una miniserie como de seis episodios, ¿me equivoco? ¿No me equivoco? No sé, no la he visto. Ajá, esa salió poco después de Soldado Ryan, como que vio que pegó muchos de la Segunda Guerra Mundial. Porque eso sí, la, el desembarco de Normandía, la película sí está, de hecho muchos veteranos, cuando llegaron a ver esa escena, dijeron, ah, sí, así pasó. O sea, dijeron, ya, ya es más hasta, quítenme esa escena, porque la estoy viviendo. Sí, porque sí, a muchos sí les causó como regresar a ese momento, pero sí, esa sí es muy real. Y de series te digo la, esa, Band of Brothers está, está muy buena, también muy interesante de, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y sí, ahí ya los gringos no son tan acá de que, ay, soy inmortal y, no, está, está padre. Y dice, otro punto interesante de los secretos nazis fue, los nazis intentaron curar la homosexualidad, obligando a cientos de hombres a tener sexo con esclavas sexuales. Dice, en 1942, los dirigentes del Partido Nacional Socialista pensaron que sería buena idea poner burdeles en los campos de concentración para incentivar a los presos a trabajar más duro. Mujeres de otros campos servían de esclavas sexuales. Obviamente, era algo que no iba a poder faltar, ¿no? Y entonces, este, dice, también fueron usados para intentar curar la homosexualidad porque era ilegal ser homosexual. Era como una enfermedad, ¿no? Sí, de hecho, la ironía, en Rusia al día de hoy es ilegal ser homosexual. O sea, si Vladimir Putin te ve, fusilan en el acto. Bueno, casi, casi. O sea, pues se supone que es ilegal. O sea, no lo contradigo, señor Vladimir, pero, pues, bueno, o sea, la idea, o sea. Es rara, ¿no? Póngase a la moda. Sí, no, o sea, no es llevarle la contraria, señor supremo Vladimir. Supremo canciller Vladimir. Pero sí, o sea, ahorita hasta el día de hoy en Rusia es ilegal. Entonces, aquí en Alemania era, es algo anormal y era también, este, considerado que tenía cura. Entonces, por iniciativa de Heinrich Himmler, Himmler que era como el segundo al mando. Himmler era, lo que no hiciera Hitler, Himmler era el que lo hacía. O sea, de algunos, de hecho, muchos dicen que Himmler hizo, tomó decisiones más crueles y más feas que el mismo Hitler. O sea, Himmler era, no, no, no. ¿Ese era el segundo al mando? Sí, ese pelón, se aparece a ti, de hecho, nomás ponte lentes, ponte lentes redonditos y ya era assimmler. No, ese señor sí estaba, estaba feo. ¿Me estás diciendo feo? Tomando en cuenta, pues, les dices todo lo que hizo. Porque sí, ya investiguen qué tanto hizo y no, en serio, que sí, dices, ay, ese no era ni humano, yo creo. Y dice, los prisioneros homosexuales deben visitar los burdeles una vez por semana hasta que se dieran cuenta que su orientación sexual no era natural. Hasta llegar a la famosa cura. Sí, sí, entonces imagínate. Pero bueno, ahí dejamos ese punto, dice. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, más de 7000 simpatizantes nazis se suicidaron. Dice, Hitler no solo representaba a su partido. Es que después de hacer tanta de esa madre que te ordenaron y a huevo y a huevo y a huevo y luego a lo mejor te convenció en un momento, pero ya te das cuenta de que, oye, creo que no fue nada normal lo que hicimos y me obligaron a hacer. Híjole, ¿cómo vas a vivir así? Pues, por ejemplo, esto no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, los cultos, ya ves que están habidos todos esos cultos donde ha habido suicidios masivos y todo eso. Por ejemplo, uno de ellos es el de Jones, ¿es el Jones? No me acuerdo. John Jones era un cultista luego, este... En los años, creo que 80. Sí, por ahí que fue una super masacre. De los más grandes, ¿no? Ajá, que se suicidaron con Kool-Aid. Bueno, no era Kool-Aid, era... Es que hicieron agua de sabor envenenada. Pero no era de Kool-Aid. No era Kool-Aid, era otra marca diferente. Pobre Kool-Aid, o sea, creo que le tomó toda la vida quitarse... Recuperarse de eso. Recuperarse de un error que no era Kool-Aid. Y al último, ¿para qué terminara quebrando? Porque, de hecho, decían que no eran Kool-Aid porque Kool-Aid era más caro. Ah, sí, no tenían para tanto. No tenían para tanto, sí, ya no tenían dinero. Entonces, esto estuvo bien feo, o sea, de que murieron. Se suicidaron todos, todos. Y fue una... Y todavía hasta el día de hoy ha habido más suicidios masivos de personas que... Cuando muere su líder o su líder es capturado, etcétera. Apresado y demás. Por ejemplo, ahorita está pasando ahí con el señor este que... El de la luz del... ¿qué? Ah, sí, que está encarcelado, ¿no? Sí, ahí en Estados Unidos, ¿no? De la alta luz, no sé qué es la luz. El señor de la luz. El de la CFE. Comisión federal. El señor de la luz y de acá con el traje sí y el casquillo. No, sí, o sea, el... Sí, ese señor... Algo sí, no sé, la verdad, se me hace tan diferente que no recuerdo bien su nombre de su... Pero... ¿Ulto? Es lo mismo. Luz del mundo. Sí, luz del mundo, que lo se llama. Sí, sí, su bacocos tremendo. Entonces, sí, eso llega a grados de que te convierte en fanático. Entonces, imagínate, o sea, algunos dicen que ese señor... O sea, ya le han comprobado quizás tantas cosas hizo, pero muchísimas. A grado de que todavía hay gente, o sea, el día de hoy que sigue defendiéndolo. O sea, capa y espada que... ¿Cómo se llama? Se agarran de la vulnerabilidad de la gente que está en pésimas condiciones, tanto sea económica, emocional y demás, para de ahí, pues, tratarlos prácticamente como esclavos. Sí, traerlos ahí. Y sacarles todo el dinero y así. Sí, por eso esos cultos es este... Que te den mucho cuidado. Así como... Pues ya se han ido transformando de cultos a... Coaching. Coaching. Sí. Ahí van de la mano. Así como que... O sea, no todos más, pero... Se andan peleando el terreno, ¿no? Pero hay unos por ahí como que sí te quedas de hijo. Sí, los coaching y esos de cultos andan así como peleando. No, 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 esto es mío. Esto es... Así se andan, ¿eh? Sí, sí, tienes razón en eso y hay que tener mucho cuidado. Recuerden, así como dicen los... El podcast de Leyendas de Generales, así como alguna vez ellos dijeron, si vas a un lugar donde hay un mono allá arriba que te dice que... Así como que te empieza a hablar bonito. Ajá. Y luego te piden... Todo es bonito y todo va a ser bien fácil. Te pones en la boda de cerebro. Solamente tienes que... Ajá. ¿Verdad? Que tienes que dar dinero, que no sé qué. Ya, es un culto. O sea, así de sencillo. Ya. Te vas a hacer millonario, pero primero me tienes que pagar. Ajá. Sí, vas a ser rico de conocimiento. Por eso tengo Google, señor. Pero bueno, entonces, este... Precisamente estos que se hicieron, dice... Hitler no solo representaba a su partido, sino millones de personas que lo consideraban una esperanza para salir de la crisis en la que había entrado a Alemania luego de haber sido derrotados brutalmente en la Primera Guerra Mundial. Cuando la muerte del Führer se hizo pública, miles decidieron quitarse la vida. O sea, a ese grado llegó su... Ese fanatismo, ¿no? Ajá. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre... Hubo una figura por ahí alemana que quiso... Como transformar una deidad a Hitler. Ajá. Ya te vas. Pero sí. A ese grado llegó. Dice... Los nazis se habían obligado a civiles a dar su apoyo incondicional a la guerra y cuando, a pesar de todos los esfuerzos, fueron derrotados otra vez, muchos alemanes, tanto nazis como no nazis, no podían concebir un futuro en donde el Tercer Reich no existiera. Un punto muy interesante, en China, por ejemplo, es obligatorio tener un cuadro de Mao Zedong. Ajá. No es presidente. Ni estos llegaron a tanto. Ni el presidente o ese emperador. Fue como líder socialista de ahí. Líder supremo. Ajá, sí, también. Así que como la versión de Snoke, pero no sé tú. Igual todo deforme. No usaban la fuerza. No se hizo a la fuerza. Decían, mátalo. Y lo mataban. Ahorquenlo. Estaba... Tenía poder en la fuerza. Sí, sí, tenía poder en la fuerza. Le hacía así y otro mucho chinillo ahorcando a otro. Entonces, sí, prácticamente. Fíjate, ni a eso llegaron los alemanes, de que te obligaron a tener cuadros, por ejemplo, de Hitler. No. Las swastikas, sí. Pero de tener cuadros así de Hitler, no. Fíjate. O sea, qué curioso cómo los chinos sí llegaron a ese punto, ¿no? Pero bueno, no vamos a tocar más del tema que luego no nos liberan en el episodio 5. Sí, no, señor presidente de China. No, ahorita todo bien, ahorita todo bien. Ustedes lo hacen muy bien. Muy buenas empresas. Buenos celulares. Aguantan mucho. Dice, la Alemania nazi fue la primera nación en prohibir experimentación con animales. Creo que se puede... Acuérdate que, por ejemplo, Hitler era amante de los perros. Era súper amante de los perros. Dice, irónicamente, los nazis prohibieron la experimentación con animales, pero no les importaba en lo más mínimo experimentar con humanos. Desde los límites del irracional y lo cruel, centenas de experimentos siniestros se llevaron a cabo utilizando a los miembros de las razas que consideraban inferiores. O sea, para cuidar a los perritos y a los animalitos, pues sí. Pero humanos sí decían, ah, que vamos a probar esta nueva fórmula. Sale, inyección. Venga, es uno de... Que no es de aquí. Ajá. Entonces también por eso de ahí salieron muchas leyendas o mitos así de que estaban buscando hacer sustancias y cosas y les probaban pues con personas, ¿no? Y entonces se saltaban como ese lado del... Tenían tanta gente con qué experimentar que tarde o temprano supuestamente pudieron haber creado algo que sí sirviera, pero según hasta donde se sabe, creo que lo más que llegaron a hacer fueron más drogas. O sea, perfeccionar más de las drogas que conocemos. Las drogas que para qué utilizaban. Muchas metanfetaminas que se conocen desde el día de hoy fueron producto de la guerra. Por ejemplo, la morfina. La morfina existe por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, sí? O sea, mucha gente se les daba su dosis de morfina. Las ampolletas. Ajá, para cuando te habías quedado sin piernas o sin brazo por una explosión. Sí, nos dieron unas chingadritas así que nada más así. Entonces, rápido te lo ponían regularmente en el muslo, se lo ponían para ir directo al torre. En el lugar de herida. O sea, en guiño. Y ya, y se te quitaba el dolor. Y ya es sin piernas y sin brazo, pero ya por lo menos no tenías dolor. Entonces, muchos de hecho seguían combatiendo. Pero los que perdían un brazo, pues se ponían la morfina y estaban tan drogados que agarraban el armillo y seguían. No más, obviamente, se tapaban el que no estuviera ahí la fuga de sangre o así se iba. O sea, sí se iba y ya morían desangrados. Ok. Sí, o sea, ¿te contaban berserkers en ese momento? Ok. Entonces, de ahí, muchos soldados, muchos veteranos que regresaron a la guerra estaban adictos a la morfina. Y es que no eran dosis medidas así como en estos entonces. Sí, pues no. Eran nada más así a lo cabrón para que aguantes todo. Y luego, pues como todo, para que vean que eso no es único de Latinoamérica, porque dicen que aquí queremos piratero. Así como que hay mucha corrupción, ningún lugar está exento de eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos cargamentos de morfina eran robados. Por medio de contrabando. Muchos cargamentos enteros se perdían y acababan en Los Ángeles, en California, en Nueva York. O sea, que hacían morfina, que iban hacia la guerra, que hacían en las calles. Y en todas, casi en todas las guerras hay esos problemas. Me acuerdo que en la de Vietnam, cómo estuvo el tránsito de la coca. Cuántas drogas del opio también, cómo se, fue tremendo también ahí, que fue un momento de que todo el mundo, se pusieron mucho de moda las drogas asiáticas. Sí, pues porque exactamente llegaron ahí a invadirlas. Alguien las probó y empezaron a pasar la información y órale. Iban como a los lugares esos donde ahí fumaban las pipas y no sé qué. Y como vean que estaba bien efectiva, pues me la voy a llevar. Y no, sí, sí, por eso te digo, eso no es único de, este, y si hablamos de un país que es, que es consumidor de drogas, sí, ya sabemos que. Sí, no queremos señalar a nadie. Dice, a pesar de ser liberados de los campos de concentración por los aliados, decenas de miles de prisioneros murieron días después de quedar en libertad. Ahorita vamos a ver por qué, dice, cuando los nazis encargados de los campos de concentración se dieron cuenta de que todo estaba perdido, decidieron asesinar a todos los prisioneros que pudieron y empezaron así como a lo loco, ¿no? Algunos se salvaron de la masacre y tuvieron la suerte de ser libres otra vez, solo para morir días después. Estaban desnutridos, enfermos y demasiado débiles. Los nazis se habían ido dejándolos solos, lo que normalmente sería bueno si no fuera por el hecho de que también se llevaban o destruían los alimentos que quedaran en los crueles prisiones de exterminio. Murieron principalmente de tres cosas. Una es enfermedades, ya está, muchos estaban ya muy enfermos y luego muchos se quedaron ahí, se quedaron, y aunque se fueron los nazis, como no tenían a dónde ir, esperaban a ver si alguien los rescataba, ¿no? Y como los empezaban a podrirse los que ya habían muerto y así, las infecciones, ese es otro. O sea, una fue desnutrición y otras infecciones. Y los otros, o sea, murieron más bien de comer, porque cuando llegaron ya a rescatarlos, les daban alimento y muchos prisioneros se atascaban de comida. Ya no podían, no tenían que haber comido tanto, era de poco a poco. Les daba como una congestión y se morían, porque no, te imagínate, todos delgados de que tenían días sin comer, o sea, súper nutridos, su organismo. Su comunicación en el cuerpo, les decía que tenían hambre y se seguían atascando y más hambre, 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 hambre. Sí, entonces sí, se atascaron y se morían, sí, les daban la congestión. Sí, imagínate, te salvabas de todo eso para irte a morir por atragantarte de chocolates. Y como que no iban a estar así como que al pendiente, no, oye, no vayas a comer tanto. Sí, sí, algunos médicos pues sí les dijeron, no, no, no tratas que es comer poco, poquito, porque. Sí, pues, pero cuántos médicos había y cuánta gente había. Sí, entonces sí, esto, eso fue una de las, fue algo pues muy cruel, todo eso de las, pues de los campos de concentración, que primero fueron los famosos guetos, para luego transformarse en campos de concentración, que los guetos eran como secciones, primero en las ciudades, bueno, sobre todo en, en Polonia, por ejemplo, seccionaban la ciudad, llegaran a todos los judíos de la ciudad y los llevaban a esos guetos, que eran secciones así como apartadas. Así como departamentos, ¿no? Y de aquí, esta cuadra nada más tienes ustedes para vivir los judíos. Ajá, y hasta hacer camas y todo, ese fue el abuelito de los campos de concentración, y ahí los, los aislaban y los amontonaban. Y todavía estaba así como que. Sí, decente, entre comillas. Es como vivir en, este, países, este, sudamericanos. Sí, como en Brasil. Este, de Inforudit. Ándale también. Sí, entonces, este, por ejemplo, yo te acabo de ver, creo que, no me acuerdo si fue Ecuador, no estoy muy seguro, pero que pasaron fotos de que hay unos panteones atestados de gente viviendo ahí, en los panteones. Hombre, tienes tu casa, un mono jugando así, Free Fire. Ajá. En un panteón. Ajá. Hasta, pero si el panteón está todo arreglado, como su casa, se ponen hasta sus cuadros y todo, y ya se montan las lápidas y todo eso está, de que ya no hay, ya no hay donde puedan vivir. Y se quejan de repente algunos de, ajá, su casita de dos por dos. Ajá. Y ellos no, como no tienen donde vivir, se fueron, ya invadieron los, los cementerios y se ve bien siniestro. Entonces, y sí, los guetos, pues así estaban todos, este, ahí amontonados. Ajá. Y ya, pero nada más era mientras construían los campos de concentración. Y luego se los llevaron. Obviamente que no les habían dicho, nada más ahí así con, aquí vas a vivir todo el rato y. Sigue trabajando, sigue haciendo. Sí, sí. Pero con su insignia, ¿no? Que los identificaban. Los ponían en la estrella de David. En el brazo o en el pecho. Y no podían. Sí, algunos creo que en el brazo y otros en la ropa. Ajá. Deben estar como cosido. Y siempre lo tenías que tener así a la vista. a la vista. Porque si no, si descubran que eras judío y no lo traías, te mataban. O te llevaban pues preso y no podían usar las aceras. Tenían que caminar, no podían usar las banquetas. O sea, era entre eso y muchos detalles. No podían también. Entrar a un montón de lados. Entrar a no sé qué lados, no podían comprar en ciertos lados. Sus comercios se los fregaban por ser así, o prohibían que compraran a los judíos. Ajá. Te digo un poco más, ya vamos a empezar como la o místico. Ah, pues otra de las películas que habla de esa. Ajá. Y esa la vi mucho por, gracias a mi mamá. Ajá. Es la de La vida es bella. Ah, sí. También eso, te olvidé esa película, también está muy bonita. Sí, también es muy interesante. Y... Y te explican todo eso del, de los guetos. Sí. Cómo empiezan y cómo se van a las campos de concentración. Ajá. Sí, exactamente, pero sí, pues ya. Sí, también está muy bonita y al igual se las recomiendo muchísimo. Y sí, y también tiene un final, pues muy metafórico. Y ahí tienen que prestar atención porque luego se ponen con mi mamá y piensan que, ah, pues nomás ahí se fueron y ya. Ajá. no se murió. Ajá. No, pon la atención y vas a ver que no está tan bonita. Ajá. O sea, porque toda, toda la película es como los ojos del niño, ¿no? Sí. Y por eso no se ve tan cruel, pero no, sí, fuera cruel. Dice, sí, bueno, entonces está, esa parte ya empieza a explicar un poquito más, de los nazis y su misticismo. Dice, desde buscar el origen de la raza aria hasta planear viajes para robar todo tipo de reliquias y obras de arte. Estas eran algunas de las tareas para las cuales fue fundada la ANNRB, ANNRB, una organización que, aunque oficialmente fue creada para dar valor a las tradiciones alemanas, acabó convirtiéndose en un grupo de estudio de las ciencias ocultas con una finalidad clara, destruir el cristianismo e instaurar una nueva religión nazi en Alemania. Ese fue su objetivo original. O sea, ellos estaban buscando el santo grial para destruirlo. Ellos buscaban el manto de Turín para destruirlo. La lanza del oño, o sea, es para destruirlo, no para usarlo. No como lo han puesto en la canma más ficticio, de que era para utilizarlo y para así controlar a todos y ser inmortales o X, Y. Como el arca de la alianza, según la Biblia dice que el ejército que tuviera el arca de la alianza era invencible. Y según la peli de Diana Jones, nada más que los nazis que la quieren para que el ejército de Hitler fuera invencible. Y no, en realidad la buscaran para destruirla. O sea, ellos lo que querían era destruir. Destruir toda la creencia, ¿no? O la religión. Y dice, primero de julio de 1995 se creó la Deutich Anelbebe, o Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu. Explica el escritor José Leste en su libro El Enigma Nazi. Dice, por aquella época, Hitler ya había sido nombrado canciller de Alemania y el partido nazi dominaba toda la política del país. O sea, fue antes de la guerra esto. Sin embargo, el Führer quería enfrentarse al mundo y sabía que necesitaba varias cosas. Toda la ayuda necesaria para vencer, ya sea fuera usual o paranormal, y sobre todo que la sociedad aceptara el nazismo como una creencia indiscutible. Ambas tareas serían encomendadas a esta nueva secta parascientífica. O sea, era una religión, como quien dice, una religión recientemente creada que evolucionó de manera increíble, en la cual, o sea, nada que ver la historia de los católicos. ¿Cuántos años? O sea, en ese entonces, por lo menos una historia de 1900 años, y está apenas en tres, cuatro años, como subió en esa zona, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, la idea era como sustituirla, o sea, cambiarla por su, y controlar. Ellos sabían que la religión era muy importante para poder controlar. Es que ciertamente es una fuerza increíble jugar con la mente humana y su creencia, y si te basas en eso, pues ha ayudado muchas veces. Ya últimamente, pues ha, se ha, ¿cómo se llama? Caído, pues, pero sí es muy, muy importante para alguna fuerza política, militar y demás. Sí, exactamente. Sí, 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 es muy influyente. Por eso, por ejemplo, en el libro del libro de Eli, en el libro, en la película del libro de Eli, bueno, que creo que si hay una novela, ahí se la recomiendo, también sale este, Dense Washington. Ah, sí, 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 sí. Este, ay, ya se las eché a perder. Si no lo habían visto. Spoiler. A ver todo, spoiler. Ahí me voy a poner un tip en el postproducción. Este, sí, él, este, dice, es que hay una parte en la que dice que quiere recuperar la Biblia del malo, ¿no? Este, eh, y le dice que es porque la, o sea, la Biblia puede ser usada, o sea, la religión, pues puede ser usada para, para bien y para malo, o sea, para bien, porque es muy influyente, o sea, puedes como tener a la gente a tu merced, o también para, o sea, para mal, perdón, y para bien, porque si tú puedes instruir también a la gente para que sean personas de bien, o sea, pero depende mucho, volvemos a regresar otra vez a eso de sabiduría. Depende de, de quien lo use. Entonces, este, Hitler también tenía, sabía que eso era un arma muy poderosa. Dice, entonces, el encargado de crear la, Anerbebe, An, Anener, Anenerbe, es Anenerbe, ya, fue uno de los miembros del partido obsesionado por el ocultismo, Heinrich Himmler, el pelón, comandante en jefe de la SS nazis, eh, la SS nazis, recuerda que era un grupo de, un cuerpo de soldados de élite, dedicados, entre otras cosas, a la protección de Hitler. Himmler era como, era con toda seguridad, el más fanático creyente en las ciencias ocultas, profesando una fe ciega en las fuerzas desconocidas que nos rodean. Dice, ya en el poder se hizo con la dirección de la temible SS, un cuerpo de élite de monjes o guerreros, como a él le gustaba denominarlos, con los que formaría una auténtica orden negra, que seguiría los perceptos del antiguo paganismo germano, y los dogmas de fe del nazismo, como creencia religiosa. O sea, ese era su siguiente paso, transformar el, transformar al nazismo en una religión. De ahí viene lo de la raza aria y todo eso. Entonces, fíjate, ese era su siguiente, ya lo que seguía. Entonces dice, objetivos oficiales, los objetivos de la sociedad eran fundamentalmente tres, investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica, rescatar y restituir las tradiciones alemanas y difundir la cultura tradicional alemana entre la población. Porque son una raza superior. Sí, así es. Entonces, este dice, tras la formación de la sección dedicada al estudio de las runas, vinieron varias más. En 1936 se constituyó el Departamento de Lingüística. En 1937, el de investigación sobre los contenidos y símbolos de las tradiciones populares. Y un año después, el Departamento de Arqueología Germánica. Este último sería famoso por sus extrañas expediciones. Porque eso sí, algo bien interesante, y desde que sí está registrado, era de que mandaban a esta sección arqueológica, a un montón, a Egipto, los mandaron a África, los mandaron a Asia, o sea, los mandaron a un montón de lugares, y no hay reportes de qué es lo que se supone que obtuvieron. Por eso te digo que los mandaron según a buscar las reliquias religiosas. Reliquias religiosas de todo tipo de religiones. Entonces, no hay como registro de que si sí lograron obtener algo o no. Ese es el detalle, y por eso se hace más místico. Entonces, bueno, aquí prácticamente se resume en que esta asociación de Anerbebe, pues también tenía mucho de, como de, ¿cómo se dice eso? Cuando algo te influye, mucha influencia del yoga y el zen. Ellos crean como en el zen, en la energía mística y todo eso, que es más del, de este, del lado de oriente, de los orientales. Entonces, pues yo te digo que es, es como bien, este, curioso o bien irónico, que toda la influencia como alemana es más bien como de oriente, como del Tíbet, todas esas zonas del budismo y demás, más que como de que, cuando hablan como de la antigua Germania, pues, pues que, que eran germánicos, pues que tenían en realidad. Pues, no hay algo establecido, así como que hubieran seguido a, este, una religión, una... Pues es que, yo creo que el catolicismo desde, desde que, desde siempre, o sea, desde que comenzó las, este, comenzó como el, este, llevar la religión, pues a todas las regiones, pues Alemania fue de las que prácticamente, pues, también se vio influenciada por el catolicismo, pero antes de eso, pues era el paganismo. No tenía absolutamente nada. Pues no, entonces por eso como ellos, como que no tenían, este... O sea, no era algo así, estilo de que llegaron a América, y aquí en América teníamos, este, lo que eran las, sus religiones de los, este, mayas, de los aztecas, no me acuerdo en qué época llegaron, en una de las dos, disculpen, que no me acuerdo, pero ellos ya tenían su religión, tenían sus dioses, tenían así, pero Alemania, Alemania no tenía algo así, un fundamento, una religión así, de raíz. Eran grupos germánicos, que ahorita podemos conocerlos como germánicos, pero en aquel entonces, pues no tenían como un, ese nombre de Germania, pero, sí, o sea, eran grupos paganos, este, como, ¿cómo le llaman eso? Este, pues, como salvajes les llamaban, y nada más, pues estaban desorganizados, era un caos ahí, o sea, y no había nada fuerte en realidad, y este, todo eso de los druidas y demás, es más del, es más del norte. Exactamente, te iba a decir, no hay nativos alemanes, o germánicos. Técnicamente no, ajá. Todos más bien empezaron a llegar de todos lados. De todos lados, sí, del norte, de Dinamarca, de Suecia, de, de otros lugares que ya estaban más civilizados, y bueno, una de las partes, una de las partes interesantes de este grupo extraño, era por ejemplo, el, el robo de la Navidad, que el 25 de diciembre, ellos conmemoraron el día del nacimiento del sol invencible, o sol invictus, que para los romanos representaba el nacimiento de Mitra, es decir, el día en que este astro, después de ir acortando su presencia desde el solsticio de verano, parecía recobrar nuevamente sus fuerzas, tras el periodo agónico del otoño y la muerte invernal. Este, ellos querían como volver a implantar, entonces, por eso tengo que ir a una combinación, o sea, ahora ya estás agarrando, exactamente, los romanos, ajá, o sea, digo que eran así como una licuadora, donde estaban metiendo un montonal de cosas, y entonces, este, esta es nuestra religión, ajá, ajá, sí, entonces, este, está bien, bueno, que ciertamente en otros lados también hay esas combinaciones, ¿verdad? ajá, sí, sí, está, está muy, muy interesante, es muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el, en el verbe, y, y es este, como los, lo que querían hacer los nazis, que era como su siguiente, su siguiente paso, vamos a pasar a esta siguiente sección, y ya nos vamos a ir, te les digo, para que no se, no se, este, desanimen, ya casi llegamos a las partes más interesantes o siniestras, pues, de los nazis, entre ellas, este, por ahí vamos a mencionar las máquinas del tiempo, que llegaron, supuestamente llegaron a, a fabricar, dice así, de ciencia ficción, quizás es, estas sean las palabras que mejor definen al superarmamento que los científicos nazis trataron de crear durante toda la segunda guerra mundial, y que, al haberse fabricado varios meses antes, pueden haber inclinado la balanza al lado de Hitler, dice, desde cañones que trataban de usar la energía de los elementos naturales para acabar con los enemigos del Führer, hasta máquinas con tecnología punta y en las cuales está basado una gran parte del armamento actual, los nazis dedicaron durante años gran parte de sus recursos a tratar de fabricar armas que les dieran la victoria sin apenas sufrir bajas en el campo de batalla. Pero si había reales que si se fabricaron un poquito después de haber perdido, ¿no? Ajá. Por ejemplo, creo que la AK-47. La AK-47 es rusa, este, pero sí tiene como influencia alemana, ¿no? Recuerda que las guerras, igual que la primera guerra mundial, la primera guerra mundial, por ejemplo, y como que su avance más interesante, fue lo de la guerra de trincheras, comenzaron lo de las trincheras, y luego los, los uso de gases, que eran las mostazas y todas esas cosas, que ya empezaron a especializarse en eso, y luego fue también en los primeros tanques, ahí fue en la primera guerra mundial, y ni hablar de la aviación. Entonces, en la segunda guerra mundial, pues ya todo se perfeccionó más, la aviación todavía más, los, ya las guerras, las guerras marítimas, ya se evolucionaron a niveles tremendos, este, ¿cómo se llama? También la guerra de trincheras, pues se perfeccionó todavía más, y muy interesante, ellos, ellos comenzaron con los famosos misiles BX, que, no me acuerdo si eran B2 o BX, pero eran los que eran, eran, pues se puede decir, transatlánticos, que lanzaban desde, desde territorio alemán, y caían en Inglaterra, de hecho, no ves que a Londres, la bombardeaban a cada rato con los misiles, y son BX, con los BX que caían a cada ratito, no, que viene misil, y o sea, ¿desde dónde los están atacando? No había defensas antimisiles en esto, no, no como ahora, que está el cinturón de fuego de Israel, que parece acá como de ciencia ficción, que vienen como cien misiles, y la otra, lanza otros cien, y para todos en el aire, y te quedas así de, orale, o sea, se ve espectacular, mortífero, pero espectacular. Sí, con las metralletas, y te quiero, eran Venom, de las que, los localizan automáticamente los misiles, y los andan también acribillando. Sí, sí, son sistemas ya automatizados, pero todo esto, la Segunda Guerra Mundial, sirvió como un, este, también fue como un boom, o sea, muchas cosas que se lograron, poquito después de que terminara, sí, por eso muchos dicen que si muchas de esas armas, las hubieran podido realmente perfeccionar. Sí, no, la AK-47 le hubiera dado una victoria, a los, no a los alemanes, a los rusos principalmente, sí, más fácil, porque todo, este, es de un uso más rudo, sí, a lo que traían en ese entonces. Sí, igual, la mayoría está hecha de, una gran, gran parte del cañón, del arma está hecha de madera, y unas partes como muy bien diseñadas, sí, dicen que hasta el día de hoy, sigue siendo una arma muy, muy utilizada, pues. Es que la siguen hasta, todavía manufacturando, ¿no? Sí, entonces, este, sí, sí era, fue famosa esa arma, pero sí, los alemanes también lograron hacer armas muy, muy, muy avanzadas, las armas alemanas eran. Y muchas se quedaron en experimento, ¿no? Sí, muchas se quedaron en experimento, pero sí dicen que todo eso del, del avance militar, los submarinos, ellos también los perfeccionaron, los tanques, ni hablar, y lo recomiendo a la película de Fury, una que se llama Fury, donde sale este, este Brad Pitt, que sobre él, que él es comandante de un tanque. Ah, se llama, en español es Corazones de Hierro. Corazón de Hierro, Corazones de Hierro, ajá, ya estaba buenísima, y ahí habla de como un Panzer Tiger, un Panzer alemán, se echa como a tres o cuatro tanques gringos, y el último. Por lo mismo de las defensas de los planes. Es porque le daban con, directamente con el cañón y rebotaba, o sea, de que era el blindaje extremo. Y esos eran de los que a fuerzas le tenían que pegar en el, el tanque de atrás, sí, que en la parte de atrás no tenían protección, la misma protección. Se habían concentrado todo en, en frente y laterales. Sí, porque eran parte de los grupos de, los que te digo, de avanzada, ajá, del ataque de relámpago, entonces las defensas por detrás eran muy débiles, pero bueno, también era para que economizar un poquito, y además para que no fuera tan pesado, porque si le hubieran puesto protección, todo el blindaje, también trasera, los motores de que entonces no, no soportaban, no, no soportaban tanto, tanto peso. Además, también el sistema de engranaje de las orugas fallaba mucho en esos tanques, porque estaban tan pesados y están tan enormes. O sea, en ese momento se concentraron más en la defensa que en otros aspectos. Entonces empezaron a decares. Pero aún así esos tanques eran un monstruo, o sea, eran el terror. Entonces, por eso, si hice peligro, yo también se la recomiendo, también está muy interesante. También vi que en los barcos, también en esa, en la Segunda Guerra Mundial, cambiaron el blindaje, este, el tipo de blindaje, en el cual se habían concentrado, creo los, este, no me acuerdo si los alemanes o los japoneses, en un super barco muy grande. Bismarck de los alemanes. Ajá. Y el cual no se preocuparon en el blindaje, pensaron que por el ser un supremo barco. Un super acorazado. Ajá. Iban a mejorar, pero no se fijaron en el armamento nuevo que sacaron, ya sea los ingleses y los americanos. Ajá. Y la coraza de ellos era diferente, entonces por eso les ganaron. Porque si en la coraza del Bismarck, tenían una chinga de nota. Sí. Es que el problema, el punto débil del Bismarck fue, de que los corsarios, los aviones, este, de los aliados, eran muy pequeños. Muy pequeños. Muy pequeños y tenían mucha, mucha movimiento, mucha agilidad. Ajá. Pero un tanque. Ajá. Pero no tenían esas metralletas montables. Torretas. Tenían muy poquitas. Y además tenían como, o sea, no cubrían, tenían muchos puntos ciegos. Ajá. Un experimento, pensaron en uno, pero no pensaron en el otro. También hubo un super cañón alemán, no me acuerdo, creo que al ratito lo menciono. Sí, uno que viaja en las vías del tren, ¿no? Ajá, sí, creo que era tan difícil estarlo moviendo de, en las vías, y era muchísimo. Y luego que tardaban, ¿qué? 20 minutos en armarlo, para que pudiera disparar. Una sola. Ajá, un solo cañonazo. Y otros 20 minutos. Pero dio un calibre increíble. Sí, sí, era una cosa ahí. Que si hubiera tenido mucha, este, puntería, eso hubiera sido muy bueno. Ajá, porque también decían que era muy difícil como, eh, dar en el blanco. Ajá. Pero, y además, y en realidad todo eso no, no, sí se pudo ver, sí se podía, seguía siendo un arma interesante. Pero ese sí, ese es uno de los que se quedó en fase de prueba. Ah, fase de prueba, pero, no, de hecho sí lo usaron, pero el problema fue, saboteaban las vías de tren. Pues sí. O sea, o sea, en realidad el arma era efectiva, si la lograbas armar y, y acercar, por ejemplo, una base, una base militar o algo así, iba a ser efectiva, pero el problema era de que saboteaban las vías y como movías, lo que construías vías o así, por eso fue inefectiva. O sea, si ese cañón no hubiera sido como todo terreno o algo así, hubiera sido, no, hubiera sido tremenda esa cosa. No, pero para mover todo eso en orugas estilo tanque. Sí. Hubiera estado casi imposible. Imposible en ese momento. Y dice, todos los expertos en armamento del Tercer Reich han destacado un hecho evidente. Si la investigación se hubiese adelantado tan solo un año, el resultado de la contienda puede haber sido muy distinto, afirma el escritor José Leste en su libro El Enigma Nazi. Sin embargo, el propio sistema nazi propició también el derrumbe final del régimen bajo el peso de los abultados y multimillonarios gastos destinados a las revolucionarias armas maravillosas. O sea, sí, sí, también tenían diseños, de hecho, que quedaron en papel y que luego sirvieron para futuras armas y que más bien el dinero ya no les alcanzó, tiempo ya no les alcanzó. Fue como que el punto Peroli a la idea ya está plasmada y sí les dio miedo. Es que realmente una guerra es un derroche de dinero en el cual tienes que ganar lo más rápido posible porque te vas a quedar sin recurso. Sí, y es que si dice, y es que el desarrollo de estas armas revolucionarias también costó una auténtica fortuna a los seguidores de Hitler, aun cuando algunas no podían fabricarse más que en la imaginación. sin embargo, tampoco se puede negar que gracias a estos sueños, Alemania se adelantó varios años a la capacidad tecnológica de su época. Y bueno, vamos a empezar con estas armas interesantes. Dentre todos los inventos que los nazis idearon para la guerra, los que más destacan por su originalidad son las denominadas armas limpias, llamadas así debido a que utilizaban la energía del medio ambiente para funcionar. La primera de ellas es el cañón de viento, un artefacto ideado para lanzar rayos de aire diseñado en Stuttgart durante la guerra. Era un tipo de arma que podía emitir un flujo pulsante de aire comprimido. Fue grotesco en apariencia. Estaba construido con un gran cañón curvo con un codo en forma de jiva. Eso luego les voy a poner aquí por producción una imagencita de cómo se ve. Está bien siniestra, pero dice este cañón funcionaba presuntamente con oxígeno e hidrógeno en proporciones moleculares, los cuales al unirse creaban una mezcla mortal que se podía llegar a disparar. O sea, ¿tenían tanques comprimidos o qué? Algo así. O sea, técnicamente estamos hablando como si usaba oxígeno e hidrógeno, estamos hablando de que pues es como no causaba exactamente como una explosión, sino más bien como que mataba lo que tocara. Y se lanzaba tras una violenta detonación un proyectil de viento, una especie de golpe de aire comprimido y vapor de agua que tenía un efecto similar de una granada. ¡Ay! Y era un disparo. O sea, no era así como si tuvieras un arma y estuvieras disparando y... Ok. Y era como una granada. Y si al parecer, y según determinan, las pruebas se realizaron en Hiller's Leven y se logró destruir planchas de madera de 2,5 centímetros de grosor a 183 metros de distancia. Oye, tenía mucha efectividad y... Ajá. Y al gran rango. Sí, dice, en palabras del autor Lesta, un prototipo de este cañón fue instalado sobre un puente sobre el río Elba para su protección, pero nunca fue utilizado. Fíjate, o sea, es como si te aventaran aire comprimido, te hacían popó, pero fue de 183 metros para destruir planchas de madera de... 2,5. 5 centímetros. Bueno, si... Si te la... No te va a lastimar, si te va a herir. Sí, y de tan lejos. Sí, y esta arma... ¿Cómo quemarropa? Pues... Ajá. Esto yo no la conocía, la verdad, no la había visto. Dice, otra arma limpia fue el cañón sónico, ajá, creado en los años 40 por el doctor Richard Walauszczyk. Esta formaba, formada por dos reflectores parabólicos conectados, por varios tubos, que formaban una cámara de disparo. A través de los tubos entraba en la cámara una mezcla de oxígeno y metano, que era detonada de forma cíclica. Dice, las ondas de sonido producidas por los explosivos por reflexión, generan una onda de choque de gran intensidad, que creaba un rayo sónico de enorme amplitud. La nota aguda que enviaba superaba los mil milibares, a casi 50 metros. A esta distancia, medio minuto de exposición mataría a cualquiera que se encontrara cerca. Y a 250 metros, o sea, a 50 metros está esa cosa ahí, encendida, y te morías. Y a 250 metros seguiría produciendo un dolor insoportable. Que, por cierto, está, está, por ejemplo, en algunos, en algunos, este cañón sónico, este, en los prototipos, pues, que hay, pudiera, pudiera, está relacionado con, te acuerdas, ahora que vimos lo del episodio 12, en la Marravan, y te acuerdas que también vimos, o sea, hablamos un poquito del paso de Atrop, y del otro que fue más al norte. Ajá. Algunas teorías dicen que los rusos se hicieron de estas armazónicas de los nazis. Y seguían. Y que las han seguido experimentando. Y por eso las líneas rectas. Sí, o son, somos ciertas zonas. Y que de repente, pues, no sabes ni de qué chingados. Ajá, y como que la están usando, y de repente, ay, por ahí unos, unos exploradores. Ups. Ups. Ajá. ¿Quién fue? No sé. ¿Quién sabe? No, ahí ellos están ahí muriendo. Fuerza natural. Entonces, es una teoría, ¿no? Que es probable que estas armazónicas de los nazis, este, cayeron en manos rusas y acabaron usándolas ahí, porque puede ser hasta accidental. Dice, a pesar de que el cañón sónico podría haber revolucionado el mundo armamentístico de la Segunda Guerra Mundial, finalmente no se llegó a utilizar debido a su gran tamaño, pues al parecer una de sus piezas medía más de tres metros. Sin embargo, algunos documentos afirman que llegó a probarse contra animales. O sea, era muy bromoso para estar móvil, ¿no? Ajá. Y esta que sigue está ahí interesante. El arma vórtice buscaba crear torbellinos para derribar aviones. Ajá. Y si el tercer artefacto con el que se hicieron pruebas fue la conocida como arma vórtice, el cual tenía la finalidad de crear torbellinos para derribar aviones aliados. Se construyó en el Instituto Experimental de Loffer, en el Tirol Austriático, diseñada por el doctor Zippermeyer. Zippermeyer tenía como base un mortero de gran calibre que se hundía en el suelo y disparaba proyectiles cargados de carbón pulverizado y un explosivo de acción lenta. Dice, al parecer el objetivo que se buscaba en este curioso invento era derribar a los aeroplanos enemigos en el momento en que explotase la mezcla. Este revolucionario artefacto, sin embargo, no surtió efecto en sus primeras pruebas, por lo que se intentó mejorar. O sea, caballos, puedes sentucorzar y ven campante. Y como no son como cañones de mortero, son como morteros muy pequeños, considerados pues en lo antiaéreo, no los veían. Sí, pues no le tomaré la importancia. Voy a atacarlos con esa cosa. Y se llegó a la conclusión de que se podría producir oscuros y enormes torbellinos a base de polvo de carbón, con la potencia suficiente para romper las alas y la estructura de los aviones aliados. El alcance del arma se cifró en unos 150 metros, que es poquito. Pues sí, pues si las naves no están volando tan bajo. Pero dice, este original cañón no llegó a utilizarse nunca como tal, pero sí algunas armas basadas en el viento. O sea, como en la misma base, pero armas más pequeñas. Pero fíjate como muchas de esas, nada más están como en los videojuegos, ¿no? Sí, y si es que, o sea, porque la del sonido, esa sí estaba como que más, más lógico en otros, en algunos videojuegos y películas. Pero este del torbellino de aire está como que... Vórtice, hasta el nombre. No, y si creas uno cada vez de videojuego, dice, finalmente y dentro del armamento climatológico, destacó el cañón solar, el cual utilizaba la energía de este astro para lanzar un gigantesco rayo de calor sobre los aviones enemigos. Los bocetos iniciales mostraron un gigantesco reflector que, a modo de espejo, debía captar una gran cantidad de rayos solares focalizándolos en una sola determinada. Como estilo lupa, o sea, un espejo con forma para concentrar todo el... Sí. Hubo un famoso filósofo. Ajá. No puedo recordar exactamente quién fue, si fue... Según yo, no fue Miguel Ángel, fue alguien más. O sea, un... No filósofo, sino fue un inventor que para la defensa de una... Durante una guerra, en una batalla, este... Él inventó, supuestamente, como que fabricaron así espejos grandotototes. Ajá. Y venían los barcos en la costa, los hicieron, entonces venían los barcos enemigos y según con él, los rayos del sol y con las cosototas, las dirigían a las velas de los barcos. Para incendiarla, para prenderles fuego. Ajá. No puedo recordar, a ver si alguien ahí nos puede ayudar con el nombre, pero también era una... Como una... Algo similar, ¿no? Una base similar. Y sí, sin embargo, y a pesar de que presuntamente se construyó un modelo inicial de este aparato, tampoco se llegó a utilizar en combate debido a que el prototipo fue robado por los americanos casi al final de la guerra. Nunca se volvió a saber nada más acerca del mismo. Tendrían que trabajar mucho en ello porque también, o sea, una cosa es concentrarlo pero luego otra es dirigirlo al punto exacto. A lo mejor por ahí, esos sí tienen ahí armas, algún arma basada en esto, ¿no? Ya casi acabamos, entonces vamos a los últimos dos más interesantes. Dice, finalmente, la última de estas curiosas armas fue la llamada bomba endotérmica. Se trataba de explosivos que serían lanzados por aviones de gran radio de acción y con capacidad para al detonar crear una zona de intenso frío que congelaría en un radio de un kilómetro toda forma de vida de manera temporal. Es uno de los ingenios de los que menos información se dispone. ¿Y qué? ¿Con nitrógeno o con qué? Al parecer, a lo mejor bombas endotérmicas. La intención como de acá de ser la de Mr. Freeze. Morbardeaban alguna... Pero en puras bombas, no en su rayito. Y ahí los con jalaza todo. Llegan los empujadas y se rompían. Y bueno, vamos a llegar a la última objeto. Este yo lo incluí porque está bien interesante. Es el Dieglocke. Ahí también lo voy a incluir en postproducción. Que es llamada la Dieglocke. Es la campana en alemán. Era un supuesto aparato de investigación científica. Una supuesta Wunderwaffe. Fue descrita por el periodista y escritor polaco Igor Wotwuski en Prauda. Siendo popularizada más tarde por el periodista militar y escritor Nick Cook. Así como Joseph Farrell y otros autores que la asocian con el ocultismo nazi e investigaciones sobre antigravedad y energía libre. Según el artículo de Patrick Kiger publicado en la revista National Geographic, la Dieglocke o la campana, se ha vuelto un popular tema de especulación existiendo un fandom alrededor de esta y otros supuestas Wunderwaffen nazis. Investigadores como el científico espacial retirado David Mira se muestran escépticos ante la existencia de semejante aparato. ¿Pero qué hacía, don Bob? ¿Qué hacía? Según, o sea, lo que... Yo ahorita nada más encontré puras páginas de fandom. entonces ya la original pues no sé, la original nunca se sabe que para qué era una campana gigante, era grandisísima, una campana enorme y con toda, ahí te digo ahí en la imagen se va a ver y este, y esa cosa supuestamente era para viajar en el tiempo. Supuestamente la única que fabricaron según así como que había avances. Es que a lo mejor sí funcionaba pero nada más los mandaba para el tiempo que ellos querían pero ya la campana se quedaba. Ajá, sí, lo más peor es que ya no tenían un boleto de retorno. Pero pues mandabas un bono y pues qué, o sea, de todas maneras perdieron la guerra. Así que a lo mejor no se ha funcionado. O sea, si hubiera funcionado créeme que no estaríamos aquí tan alegres. A lo mejor en un mundo, en un universo alterno. Crear una paradoja ahí. Ajá, y ese sí funcionó y sí, y ya es un mundo nazi. Están gobernados todos por los nazis. Así es. Ya está el líder ese Hitler cuarto. Ándale Hitler, ah, sí, sería como el tercero o cuarto. Sí, y ya, todos este, todos se llamamos güeros de ojos azules. Oh. Pues sí, así es, pues ya hemos llegado al final, no vamos a hablar de zombies, zombies nazis. Ah, no, yo estaba esperando eso. Ni, ni cosas, ni inyecciones de super soldado, ni. ni que íbamos a encontrar una de las gemas. Ajá, ni que encontraron. No hacer armas con ella. Ajá, ni de cámaras escondidas con el santo grial que ocultaron los nazis, ni nada de eso. Porque una sección especializada en esas que era, este, ¿cómo se llama? Haidra. Ajá, a los Haidra. Pero sí, o sea, prácticamente lo más cercano al Haidra, así como lo conocen ahí en la serie, pues fue esta sucesión de la que mencioné ese ratito. Pero si se fijan es como muy, fue como muy, eh, no para utilizarlo, las cosas, sino para destruirlas. Muchos eran para destruirlas y para tener como una ventaja en la cuestión religiosa. Nada más, si se fijan, no hay nada como, así como, uf, como que salió supersticioso. Como alguien que tenía, que le llamaban Red School y andaba cazando que tenía cabeza roja y de calaca y andaba. En su fórmula. Ajá, y que buscaba cosas así ocultas y así, y templos antiguos y así. No, de hecho, los lugares que llegaron a atacar, pues era para destruirlos. Exactamente. Sí, entonces. También la desinformación es parte de la. Bueno, se aprovechó, es la Anenerve, es la, es esta asociación, que esta parte, esta sección como del nazismo, este, que se dedicó, pero era eso, era como a influir, para nada más cambiar el, la postura de la gente, y ganar, este, nada más, y a futuro, y también a futuro. Te digo, la idea de que ellos estaban tan seguros de que iban a ganar, que pues en el futuro iban a sustituir las religiones por una única. Ok. Y ese era, toda la realidad, todo el verdadero chiste de. La suprema unión. De este misticismo. No, así sí, pues ya pronto vamos a hablar un poquito más de otros datos muy interesantes de, de la primera, segunda guerra mundial, y por ahorita, pues fue lo que, el tema de, de hoy, señor Isma. Muy bueno, señor Don Bug. Así es. Mucha información que uno no conoce. Que se puede aprender en un ratito, ¿eh? Sí. Y es que si hablamos de la segunda guerra mundial, así no. Son como cinco capítulos. Sí, sí, este, son mucho, muchísima información, pero pues ahí poco a poquito durante el episodio, pues fuimos dándoles algunos datos interesantes. Sí. Recuerden, dejen sus comentarios, díganme, ay, ¿sabes qué? Eso no me gustó. Y esa vez que... Unas men también. Por ejemplo, ahí me dijeron ahí que, me pasaron un video de YouTube, donde según, si es posible viajar a la serie de la luz, ya ves que lo mencionabas en el episodio anterior de Star Wars, que estábamos diciendo eso de la versión de la luz, es que lo vuelvo a repetir, o sea, a lo mejor me malentendieron. Sí se puede. Me mandaron videos de, oh, es que sí, sí se puede viajar a la serie de la luz. Yo nunca dije que no. O sea, yo en realidad dije que sí. Nosotros, o sea, un humano. Nuestro cuerpo. Ajá. Que viaja a la serie de la luz, no puede. O sea, eso es a lo que yo me refería. Nunca he dicho que no podamos hacer viajar algo. No, y se dijo, teníamos que trabajar en la protección del vacío de la nave para poder viajar en la luz. Sí. A la velocidad de la luz. Así es. Y es como el medio de transporte, que sí pueda viajar a la velocidad de la luz. Y aún así, viajando a la velocidad de la luz, lo volvimos a decir. No nos sirve de nada. No nos sirve de nada, porque si estamos a mil años luz de alguna, de otra constelación, de otro galaxia. creo que la más cercana son 137, 150, por ahí, de cientos de años. Ajá, entonces. No hay un humano que haya vivido, bueno, sí, pocos, de 115, 120, pero hasta ahí. Entonces, por eso, nadie dice que no se puede. No, hay muchos, este, este señor que me mandaron, que de hecho es mexicano, el, este, el científico que habla sobre todo eso. Ajá. Sí, estaba muy interesante el video, estaba muy padre. Digo, yo nunca dije que no se pudiera, pero. Y gracias por ese comentario. Y gracias por ese comentario. así, exactamente como eso, si ustedes comenten, sugieran, este, díganos en qué también podemos mejorar. Lo debatimos, si hay que debatir. Ajá. Y bueno, señor Isma, antes de finalizar algo que, que nos quisiera compartir. Yo quisiera compartir, que nos sigan bien luego y en el siguiente, pues estaremos, este, esperemos no sea otra sorpresa, que este siempre me anda dando. Así es. Pero bueno, entonces, este, ya saben, estamos en Facebook también. No nos olviden de ir a nuestra página de Facebook. nada más búsquenos como conspiranoicos informativos. Spotify. Spotify, todos los, este, Draker, hay algunos otros servicios de podcast, como Google Podcast, etcétera, donde también ahí estamos. YouTube, mientras no nos bloqueen. Ajá, YouTube, mientras no nos bloqueen los videos, pero esperemos que el episodio 5. Ya se libere. Ya esté libre para cuando sea este episodio. Y pues bueno, entonces, señor Isma, pues nos vamos a, pasamos a despedirnos. Es todo un placer, señor Don Bogu. No me voy. Me llevan. Igualmente, bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, buen día, buena tarde. No sé en cuándo la hayan visto. Hasta luego. Hasta luego. Un trasero.